Gracias por haberme invitado a compartir con vosotros este rato reflexión y luego un poco de coloquio, espero que tengamos tiempo. También nos hemos dejado unas revistas y un cuestionario que si no os importa al final lo contestáis, nos ayuda siempre las reflexiones, los cuestionarios a incorporar nuevas ideas y a mejorar. Últimamente es difícil cuando hablo de dinero y conciencia cada vez me resulta un poco más complicado porque de entrada la gente está esperando que cuando hable de conciencia y dinero, como estamos en época de crisis, esperan que aportara alguna solución mágica a la crisis actual. Y me lo están pidiendo mucha gente, cuando hay una charla o me lo dicen o notas que lo están esperando, bueno, cuando salimos de la crisis, ¿qué tenemos que hacer para salir de la crisis? En el fondo esto es lo que se está esperando y no hay salida de la crisis económica y financiera si solo hablamos de esto. Y esto es lo que tengo que decir en algunos ámbitos y esto no gusta porque querríamos que no solucionaran la crisis, pero no se puede solucionar esta crisis porque no es una crisis económica y financiera, es una crisis de ética, una crisis moral, una crisis de valores, una crisis de sentido de la existencia. Vamos a la deriva como humanidad, como sociedad, no sabemos dónde vamos, hemos ido muy rápido pero sin saber dónde íbamos y nos hemos estrellado. Entonces, claro, resulta un poco incluso tragicómico que la gente esté preocupada por la crisis, ¿no? Porque cuando me preguntan por la crisis les digo, ¿pero de qué crisis estamos hablando? No, hombre, de la crisis económica. Ya, ¿de cuál? ¿De la que ahora nos afecta aquí hace un par de años o la que llevamos décadas que afecta a toda la humanidad y 3.000 millones de personas están en la pobreza absoluta? ¿De cuál estamos hablando? Pues claro, yo entiendo que es preocupante, ¿no? Mucha gente me dice, claro, es que cada día hay más gente que va al paro. Sí, pero hay 3.000 millones que les encantaría ir al paro y se mueren 70.000 personas de hambre cada día. ¿Por qué no hemos reaccionado antes? Entonces, además, es un tema que cuando hablas de economía, en general, a la gente no le interesa. Yo casi siempre digo, busquemos títulos imaginativos porque si hablas de dinero, de economía, ya no digamos si hablas de banca, no viene nadie, o de banca. Banca y ética, bueno, se te ponen a reír, no va nadie, porque hemos separado la economía de la actividad cotidiana porque la gente cree, además, que la economía es una cosa muy complicada. Y no lo es. Bueno, sí que lo es, pero sobre todo nos lo parece en la forma que se ha presentado la economía está ahora. Y no nos damos cuenta que economía, en el fondo, es hablar de seres humanos, de hablar de la vida, hablar de lo que nos relaciona. Y lo hemos basado todo en matemáticas. Y casi todo lo que se habla de economía y todos los premios Nobel de economía hacen grandes teorías matemáticas, grandes ecuaciones, grandes propósitos de esto, del otro, predicen o quieren predecir cómo nos vamos a comportar las personas o los consumidores, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, paulativamente, se ha ido apartando de la vida económica. Y así nos va. Porque no podemos dejar las decisiones de la vida cotidiana en manos de otros. Este es nuestro problema. Hemos dejado las demasiadas decisiones en manos de políticos, en manos de grandes empresas, en manos de no sé quién. Este es el tema. Cuando Obama estaba en elecciones y todo el mundo esperaba a Obama, yo sentí una cierta tristeza como ser humano por la manera de decir, ¿qué estamos esperando? ¿Un nuevo salvador? ¿Obama va a arreglar los problemas? No. Fijaros que no hay líderes políticos ya. No hay líderes intelectuales. Y esto para mí está bien. Es una señal de que ahora ya nos toca a la sociedad civil tomar decisiones, nos toca implicarnos en la vida, nos toca ver qué estamos haciendo mal y empezar a cambiar las cosas nosotros. Evidentemente, cuando hablo con políticos y también tengo la oportunidad de hacerlo, ahí no les digo lo que pienso que deberían hacer los políticos. Pero no podemos estar esperando. A ver qué hará Zapatero, a ver qué hará Rajoy. Es otro tema. Tenemos una gran capacidad de decisión nosotros y no la estamos ejerciendo. El problema de la democracia, yo tengo una cierta edad y todo como uno esperaba la democracia y tal, como la solucionó a los problemas. Y hay gente que me dice, no me acuerdo de quién es la frase, pero la encontré interesante, que en realidad la diferencia entre la democracia y la dictadura es que en democracia, antes de obedecer, te dejan votar una vez cada cuatro años. Pero por lo demás, sí, votas, pero tampoco tienes la sensación de que este voto sirva para mucho. De hecho, más del 50% de la gente ya no vota. Entonces, bueno, aparte de votar, aparte de la política, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer en este mundo? Para poder tomar decisiones hay que hacer primero una observación. Y no ver la economía y el dinero como una cosa aparte de lo demás, sino hacer una visión global de la situación del mundo. De hecho, hablamos desde hace 20 años de globalización, pero hemos hablado de globalización solo de globalizar un tipo de comercio, un tipo de economía, un tipo de circulación de bienes, solo un tipo, pero ahora yo creo que toca globalizar la conciencia. Tenemos que, está bien hablar de globalización, hay palabras más bonitas, pero ver el mundo como algo global, ver el mundo como un único organismo, la humanidad, la sociedad, como un organismo vivo, del cual cada uno de nosotros somos una de sus células, no es una filosofía bonita, no es un romanticismo, no es una teoría New Age, es una realidad. La tierra es un ser vivo y nosotros somos su parte consciente. Y estamos, la diferencia entre un ser vivo, entre un organismo y un mecanismo, es que en el mecanismo el todo es la suma de las partes, en un organismo no. En un organismo cada parte está relacionada con el todo, cada parte es el reflejo del todo, lo que hace cada una de las células influencia en el todo y cada célula necesita la totalidad para existir. Y eso lo hemos perdido de vista cuando hablamos de economía. Hemos separado las convicciones, los ideales, las vivencias del proceso económico. Y repito, y así nos va. Entonces no saldremos de esta crisis ni de muchas otras, y ahora citaré, si no hacemos esta nueva visión global. La humanidad somos un organismo global, un organismo vivo. Con el misterio de que en cada uno de nosotros se ha individualizado la conciencia. Tenemos conciencia individual, somos seres individuales. Y esto está bien, pero no podemos perder de vista que a la vez somos comunidad. ¿Cómo se resuelve el dilema individuo-comunidad? Este es el tema que tenemos que afrontar. ¿Cómo sin dejar de ser un individuo libre o con capacidad de ser libre me relaciono con los demás y me doy cuenta que necesito a los demás y los demás me necesitan? Este es el tema. Entonces, para poder entrar en un tema hay que entrar más a fondo en los problemas. Decía el tema económico. Pero hay muchos misterios hoy en la vida cotidiana. ¿Por qué? Y vosotros lo entenderéis bien. Hemos desarrollado muchísima técnica, muchísima ciencia. Si de algo podemos presumir la humanidad es que en un siglo o en un par de siglos, especialmente en el siglo XX, hemos desarrollado una capacidad científica y técnica que nos sorprende a todos, a los propios científicos. Surgen cada día cosas que te sorprenden de la sabiduría, la capacidad del ser humano. Pero, sin embargo, deberíamos preguntarnos ¿a quién sirve la ciencia y la técnica? Porque si realmente toda la investigación y el desarrollo estuvieran en el centro, estuviera el ser humano, y cuando hacemos algo estuviéramos pensando en el ser humano y en la humanidad, no habríamos llegado a la situación actual en el planeta, de deterioro del planeta, de enfermedad de la tierra como ser vivo, de una situación que le llaman mal llamada de cambio climático. Es una mala expresión. Es una mala expresión porque cambio climático, decimos, sí, hace más calor, hace más frío, o se está derritiendo el hielo de los casquetes polares y los pobres osos polares no encuentran hielo en donde posarse. Y estas imágenes que nos dan, como la película de Algor y todo esto. No, no, la situación es más grave. La situación es que la tierra como ser vivo está enferma. Y como que formamos parte de esta tierra, estamos enfermos. Y no nos damos cuenta. Entonces, la pregunta es ¿cómo es posible que con tanto conocimiento científico y técnico hayamos llegado a esta situación? ¿Qué estamos haciendo mal? Esta es la pregunta. ¿Qué no hemos entendido? ¿Qué nos falta completar a este desarrollo científico y técnico para que realmente podamos hablar de un progreso en la humanidad? Decir esto en Occidente es más complicado porque aquí vivimos bastante bien. Y hablar de esto, la gente dice, no exageres, estamos mucho mejor que antes. Nosotros sí. No sé hasta cuándo estaremos mejor. Porque cuando se destruyen, os invito a que leáis, acaba de salir publicado el último informe del World Watch Institute del Estado del Mundo, cada año se publica. Y el otro día empecé a leerlo, no pude. Lo dejé al capítulo tercero porque es deprimente. O sea, vamos peor. Cada año vamos peor. 700.000 hectáreas de bosque que se destruyen cada día. Bueno, o sea, una de cuatro, cada cuatro especies de mamíferos desaparece. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Es decir, ¿dónde vamos a poner el límite? ¿Cómo es posible tanta ceguera? Y cuando lo miran, bueno, y se reúnen la cumbre de Copenhague y no consiguen sacar ni un mínimo acuerdo. ¿Por qué? Porque los intereses económicos y monetarios siguen estando por encima y por delante del ser humano y de la humanidad y del bienestar común. Hoy no rige el mundo el ser humano sino beneficio económico. Nos hemos dejado vender por esto, estamos dominados por esto y lo permitimos. Entonces tiene que haber una llamada provocadora, dura, es decir, tenemos que reaccionar. ¿Cómo es posible? Pero claro, la pregunta yo os la hago a vosotros. O sea, ¿cómo es posible que permitamos esta situación? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en que esto siga siendo así? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Yo siempre me dirijo a que tengo delante. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que esto empezara a cambiar? La situación esta de enfermedad también se puede ver porque en medicina hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Es otra de las áreas que podríamos presumir de que la humanidad hemos conseguido avances increíbles. Pero no deja de ser sorprendente que hay nuevas enfermedades que afectan a millones de personas. Es decir, ya sin citar o citando de pasado los 50 millones de afectados de sida, ¿cómo es posible que cada vez haya más gente afectada por el cáncer? Crece exponencialmente. No digo que moran, afectados. Y cada vez a edades más jóvenes. Y sobre todo en los países más industrializados. ¿Qué significan nuevas enfermedades como anorexia, bulimia? O sobre todo, ¿qué significa la enfermedad del siglo XXI? La angustia y la depresión. Hoy primera causa de baja laboral en muchos países. ¿Qué nos pasa? Esta es la pregunta. ¿Por qué se dobla cada año la venta de tranquilizantes y ansiolíticos? ¿Qué nos está pasando? O sea, no estamos bien. Esto lo reconoce todo el mundo. Cada vez hay más gente que se dedica a la psicología, al coaching, a un no sé qué, psicólogos. Estamos mal. Pero esto tampoco lo arregla. Puede paliar un poquitín. El ser humano tiene dentro de sí mismo la capacidad de la respuesta. Pero como que estamos volcados siempre fuera, pues estamos angustiados. No miramos dentro que es donde hay la respuesta. El tema social, y acabo, porque si no me pasaría la noche contando contradicciones de este tipo, en el tema social también es sorprendente porque es cierto, hoy hemos estado visitando algunas ONGs, desde los años 80 ahora, en 20 años, si algo ha salido en un mundo de manera potente, han sido los temas de ayuda humanitaria. Han surgido millones, millones de organizaciones humanitarias en todo el mundo, en 20 años. Y cada una tiene decenas o cientos de personas. O sea, hay millones de personas dedicadas al tema social, preocupados por los demás. Esto está bien. Sin embargo, hoy en el mundo existen casi 50 guerras, 50 conflictos armados. Muchísimo más duros, crueles y cruentos que Afganistán. No sé por qué motivo en televisión solo se habla de la guerra de Afganistán, un poco el problema de Irán, pero ¿por qué no se habla de los conflictos reales que hay en el mundo? ¿Por qué no se está contando en portadas de los periódicos que en África en los últimos cinco años han muerto 5 millones de personas en guerras? ¿Cómo es posible si hay tanta gente sensibilizada que tengamos tantas guerras y que no se puedan parar las guerras? ¿Por qué no se pueden parar las guerras en el mundo? Esta es la pregunta. Porque claro, hablamos de crisis aquí, pero es que mirar el estado del mundo, el tema de guerras, el tema de gente muerta, mutilada, la pobreza que esto genera, ¿qué tiene que ver con nosotros y con nuestra economía todo esto? Este es el tema. ¿Y cómo es posible que si somos tan sensibles al tema social y tan humanitario tengamos estos problemas? Y esta pregunta ya se la deberían hacer también las Naciones Unidas, porque sabéis que cuando salieron los objetivos del milenio, en el año 2000, objetivos del milenio, supongo que los conocéis y si no os invito a que lo miréis, salieron de una declaración del estado del mundo en el año 2000. Cuando uno lee el informe de ese estado del mundo, no puedes por menos que sentir vergüenza humana. El informe es terrible, es decir, ¿cómo está el mundo? A nivel de pobreza, de hambre, de epidemias, de esclavitud en el siglo XXI, esclavitud, discriminación de la mujer, etcétera, etcétera. El estado era tan vergonzoso que las propias Naciones Unidas dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo y algo fue la declaración de los objetivos del milenio. Curiosamente, era un compromiso que firmaron todos los países de las Naciones Unidas, y yo entiendo por compromiso que uno se compromete, nuestros representantes se comprometieron, cosa rara, unánimemente, casi nunca en las Naciones Unidas todo el mundo vota igual, unos se abstienen, los otros votan en contra, 189 países votan unánimemente los objetivos del milenio, y se comprometen en nombre de la humanidad a resolver una serie de problemas. Objetivos modestos, porque se proponían como objetivo en 15 años, el primer punto, por ejemplo, decía, vamos a reducir el hambre y la pobreza a la mitad. Esto ya en sí mismo es vergonzoso, hoy hablábamos esta mañana, estábamos con Federico Mayor Zaragoza, que era presidente de la UNESCO, decía, hombre, no puedes decir esto, tienes que decir, vamos a reducir el hambre y la pobreza a cero, este tiene que ser el objetivo, no a la mitad, como objetivo no tienes tan bajo, voy a acabar con el hambre, pero bueno, si fueron objetivos modestos, vamos a reducirlo a la mitad. El año 2000, era un periodo de 15 años, del 2000 al 2015 teníamos que conseguir esto. Cada año las Naciones Unidas emiten un informe, el Global Monitoring Reporting que llaman ellos, diciendo cómo van los objetivos del milenio. Cada año van peor, cada año van peor, pero es que además, cada año destinamos más dinero a ayuda humanitaria para solucionar el problema. Cada año se destinan más miles de millones de dólares en ayuda humanitaria, cada año estamos peor. Aquí hay un misterio, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué deberíamos hacer? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la causa de todos estos problemas, de todas estas contradicciones que os estoy diciendo? ¿Qué hay en el fondo? O sea, ¿qué es lo que no sabemos ver? Y lo que no sabemos ver es que en la sociedad, en el último siglo, en los últimos dos siglos, hemos apartado al ser humano de la vida. El ser humano ya no pinta nada, ya no pintamos nada, pero ya no pintamos nada ya incluso como concepto de ser humano. Y es un tema que yo siempre lo cito un poco provocadoramente, porque es un tema un poco así candente, que está enseñando impunemente, tranquilamente en las escuelas, en la sociedad, de que el ser humano es un animal. Este es el modelo. El ser humano, el hombre es un animal. En el final de una línea evolutiva, se nos hace una concesión y se dice, hombre, es un animal racional, se nos hace esta concesión, ¿verdad? Un animal a veces es inteligente. Un animal superior, dicen algunos. Pero en el fondo animal. No hace muchas semanas salía un artículo, no sé qué periódico, que han hecho el estudio genético y entre un hombre y un chimpancé, no te creas, cambia algún gene, muy poca cosa, somos más o menos lo mismo. Pues qué quieres que te diga. A mí no me gusta que me digan esto. Entiendo, entiendo que hay gentes que viendo, según qué personas digan, hay muy poca diferencia entre el hombre y el animal. Lo puedo entender porque hay comportamientos que te invitan a pensarlo así. Pero esta para mí es la base del problema. Porque estamos tomando del ser humano la parte animal. Evidentemente que tenemos una parte animal. Una parte que tiene necesidades, que tiene instintos, que tiene miedo, sobre todo miedo porque hemos inoculado el miedo en esta sociedad. Y el miedo nos ha paralizado, sobre todo la parte superior del ser humano, y nos estamos comportando como animales, y perdonadme la expresión, solo es para provocar, como animales que luchamos entre nosotros para sobrevivir en esta nueva selva llamada civilización o ciudad. Y aquí sobreviven los más fuertes o los que se adaptan mejor. Que al fin y al cabo esto es lo que más o menos dice la teoría de la evolución. Que ahí evolucionan y sobreviven los fuertes o los que se adaptan. Y los otros, pues mira, es lo que hay. Y lo hemos aceptado. Y yo me niego a aceptar esto porque más es falso. Repito, el hombre no es un animal. El hombre tiene grandes diferencias en un animal. Primera, cada ser humano es diferente. Si le dejan. El animal no. Los animales cada especie es igual. Y cuando se ha estudiado un animal de la especie ya sabes cómo es ese animal. Tú estudias al león y dices, mira, los leones se comportan así. Estudias a un ser humano y el de al lado no tiene señala de cómo es. Digo si nos dejan porque todo tiende en este momento la tendencia es a la uniformidad, al uniformismo, al pensamiento único, a una educación muy uniforme, a unos planes de educación. No a promover la diferencia en la creatividad en el ser humano, sino la uniformidad. Y este es un problema. Porque esto animaliza al ser humano. Y no permite que la parte mejor de nosotros, que es la libertad y la creatividad, salga adelante. Si no estropeáramos los niños en un proceso de la infancia y la juventud con una educación excesivamente uniformada, cada nueva generación trae nuevas capacidades que probablemente nos podrían ayudar a la interior a solventar los problemas que tenemos. Pero a pesar de que nos va mal, nos empeñamos en enseñar lo mismo que hacíamos nosotros aunque no nos funcionara. Este es uno de los problemas que hoy no tocaré porque hoy no vamos a hablar de educación. Pero está en el fondo y tiene que ver con la imagen del ser humano. Vamos perpetuando el modelo. Los niños que aprendan lo que enseñamos, que lo estudian y que lo repitan al examen. Y esto no es lo importante. Vamos a educar, que educar viene del latín de educere, que significa conducir, sacar afuera lo que tienes dentro. Vamos a que sean ellos mismos. Esto es lo que tendríamos que hacer. Porque cada uno de nosotros es diferente y esta es nuestra riqueza, nuestra grandeza. Y esto lo estamos perdiendo de vista. Y la segunda, la citaba ahora, es la libertad. No se trata de discutir. El hombre es libre, no es libre. Esto es una discusión bizantina. El hombre puede ser libre. Los seres humanos podemos decidir qué queremos hacer de nuestra vida. Y decidís un día venir a una conferencia y otro día vais a un concierto y otro día vais al cine y un día vais a pintar un cuadro y el otro componer música y un día, maravillas de la vida, vamos a hacer una poesía. ¿Qué tiene que ver todo esto, esta capacidad artística creadora del ser humano, con el tema de la teoría de la evolución, de la adaptación al medio, de la lucha por la supervivencia? No solo luchamos por sobrevivir. No solo vivimos de necesidades y de miedos y de instintos. Podemos decidir cosas nuevas creadoras. No tiene nada que ver la poesía. Cuando alguien me habla de la teoría de la evolución, la adaptación al medio. ¿Qué tiene que ver la poesía con la adaptación al medio? Y la poesía está en la cumbre de la evolución. Solo en la cumbre de la evolución el ser humano es capaz de escribir poesía. Y digo poesía por decir algún ejemplo. Por tanto, si queremos cambiar la sociedad, tenemos que crear una sociedad, una nueva cultura basada en el ser humano superior, creador, capaz de ser libre, capaz de no vivir del miedo y que el otro es un enemigo y tengo que luchar con él. Sino descubrir quién soy, qué capacidades tengo y sobre todo, qué puedo aportar a la humanidad. Cuando yo era pequeño, a mí me decían, me educaban, en una época que se educaba en valores, no digo que ahora no se haga, pero bueno. Y me decían, tienes que estudiar porque el día de mañana tienes que ser un hombre de provecho. Esto se decía antes. Y de provecho significa que puedas aportar a algún mundo. Y ahora se dice, tienes que estudiar porque el día de mañana, como no tengas una o dos carreras y dos idiomas y tres másters, no vas a encontrar un buen trabajo y no te ganas bien la vida. Ya preparamos porque la vida va a ser un combate. Esto está muy mal, está muy complicado, hay mucha competencia. Y a los jóvenes les decimos que tienen que estudiar para tener una carrera, para ganarse la vida. Y esto a un joven tenéis que entender que nunca le va a motivar. Entonces Pablo dice, hostia, pero ¿qué pasa que el jueves hay el botellón y las pastillas y por qué se drogan? Es normal. Yo probablemente también lo haría. Porque no hay nada en lo que les mostramos que les atraiga. No hay nada que tenga que ver con lo que ellos llevan dentro como inquietud. Yo ahora puedo dar, tengo la oportunidad de dar charlas en institutos y universidades a gente joven y están llenos de inquietudes y motivaciones, pero han perdido la confianza. Están ya desmotivados porque lo que ven fuera no les interesa. Algunos se drogan y huyen ni velocidad o lo que sea y tal. Y otros, pues mira, intentan adaptarse, sacarán esa carrera que les han dicho en casa, quizá encontrarán un trabajo, se ganaran la vida o menos, pero no serán felices. Porque luego, por eso, estos serán los que luego van a consumir esto y lo otro, porque esto no llena la necesidad del ser humano. Por eso os decía, es un cambio de cultura que todo ahora, o un cambio de paradigma, que dicen algunos que parece una palabra más fórica. Llamadle como veráis. Pero o lo cambiamos todo y tomamos la rienda de la sociedad en nuestras manos y convertimos esta sociedad animalizada o basada en instintos, que es otra de las cosas que se favorecen, los instintos, la reacción instintiva y buscamos esta sociedad basada en un ser humano superior que lo somos, creativo, artístico, no hay saluda. Esta es mi opinión. Entonces, ¿cómo se hace esto y cómo se lleva al terreno de la economía? Tomando conciencia. O sea, uno solo cambia cuando hace un trabajo interior de toma de conciencia y dice, yo esto lo voy a cambiar. Porque no puedes cambiar el mundo. No puedes cambiar la política. Ni tienes derecho. No tenemos derecho a exigir a los demás que cambien. Uno solo puede decir, me voy a cambiar a mí mismo. Solo cuando te has cambiado a ti mismo, empiezas a ver, no que puedes exigir a los demás, sino que empiezas a ver que empiezas a influenciar a los demás. Yo me encuentro muchas veces cuando doy charlas y hablamos de banca ética, la típica pregunta que me hace todo el mundo, y me dicen, bueno, pero ¿una banca puede ser ética? ¿Una banca es ética? Y se me pone una raíz. Y yo siempre contesto, digo, vamos a ver, antes de que te conteste, ¿tú eres ético? Cuando alguien me pregunta si una banca puede ser ética, yo digo, ¿tú eres ético? Porque si tú no eres ético, ¿con qué derecho me preguntas o me exiges o dudas de que yo lo puedo ser? ¿Con qué derecho vamos a exigir a un político que no sea corrupto? ¿Con qué derecho? Este es el tema. Entonces lo que pasa es que no es cómodo decirle a la gente el que tiene que cambiar eres tú. Entonces lo que pasa es que yo tengo una edad que ya me pudo permitir el lujo de provocar a la gente decir, la culpa de lo que está pasando, borro culpa, que tiene un carácter muy así, la responsabilidad de lo que está pasando es nuestra. Nosotros nos tenemos que cambiar. Y cuando nosotros cambiemos, nuestro entorno empezará a cambiar. Y para hacerlo, decía, una toma de conciencia, repaso del examen de conciencia que decían antes. ¿Qué estamos haciendo nosotros en ese mundo económico y social que nos rodea? ¿Cómo estamos actuando? No cómo creemos que actuamos. Porque cada uno tiene una imagen de sí mismo que, bueno, tú te puedes imaginar que tú eres así o eres así. Y hay gente que dice, no, hombre, yo tengo unos ideales y además yo hago esto y soy socio de una ONG. Ya, ya. Pero, ¿tú cómo estás actuando en el mundo? Esta es la pregunta. Y para hacerlo hay que hacer este repaso de conciencia de cómo estamos actuando en la economía. Y definir ya de entrada economía, no como decía antes, como una cosa de matemáticas y tal, sino como un proceso vivo. Los seres humanos, para vivir en la tierra, tenemos que trabajar y transformar la tierra. Y además, nos tenemos que relacionar entre nosotros. Es ineludible. Nos necesitamos. Nadie en economía es autosuficiente. Bueno, hay gente que sí, que se va a un pueblo y tiene un huerto y dos cabras y, bueno, pero esto no es el tema. Todos nos necesitamos. Ya desde la revolución industrial, que empieza el principio de división del trabajo, esto ha permitido el desarrollo, la división del trabajo ha permitido el desarrollo de la humanidad, pero también ha hecho ver que cada uno depende de los demás. Por tanto, economía es sólo esto. Repito, relación entre seres humanos, nuestro trabajo y el planeta tierra que nos da el soporte material. Entonces, vamos a ver cómo actuamos sobre estos tres ámbitos. Entonces, hablar de economía básicamente es hablar de dinero, porque el dinero, y esto es bueno recordarlo, nació precisamente para esto, para que nos pudiéramos relacionar mejor. Cuando existía el trueque, lo digo porque ahora hay gente que reivindica otra vez el trueque, pues vamos a vivir en una ecualdea fuera de la ciudad, no tendremos dinero, porque el dinero es lo malo, es el problema del mundo, y nos vamos a relacionar entre nosotros haciendo trueque y sin dinero. Yo me encuentro gente que me lo dice en esto. Y dice, ¿qué piensas? Digo, pienso que no vais a durar ni seis meses, porque el problema no es el dinero, el problema eres tú, y ya puedes ir donde quieras, ecualdea o no ecualdea, que al cabo de seis meses si hay una comunidad hay conflicto. Porque el problema es cómo relacionas la individualidad que es egoísta con la comunidad que requiere una cierta generosidad. Este es el problema. Da igual que hagas trueque y que hagas lo que quieras. Entonces, el dinero nació curiosamente en los templos. Porque se consideraba que era algo sagrado. La relación entre seres humanos es una cosa sagrada. Lo hemos perdido de vista. La hemos cosificado, la hemos materializado. Habría que recuperar esta visión trascendente, espiritual, si queréis, de la existencia. Ser humano es algo trascendente. Aunque ahora también se niega. Hacemos una colección de células, surge por azar y cuando te mueres ahí se ha acabado. Hombre, si esa es la visión, realmente dejemos ya la conferencia y nos vamos a tomar unas cervezas y mira, que cada uno lo pase mejor que pueda. Pero y si no solo es eso. Y si realmente el sentimiento interno que tenemos todos de trascendencia, de un valor intrínseco, es así. Entonces vamos a profundizarlo, a ver qué encontramos en estas ideas. Entonces, hablando de dinero, la primera reflexión es qué hacemos con el dinero, cada uno de nosotros. Y durante toda nuestra vida al dinero le damos tres usos básicos. Casi todos lo hacemos durante toda la vida. Lo utilizamos para comprar, esto es lo más habitual. Una parte del dinero no la gastamos siempre, la apartamos de circulación para futuras necesidades. Es el ahorro. Y a veces incluso, a veces, incluso algunas veces, somos capaces de desprendernos de algo y darlo para los demás, que es lo que llamamos donación. La compra, el ahorro y la donación es el uso que damos al dinero. Pero lo hacemos tan instintivamente, lo hacemos tan rutinariamente, de forma tan rápida, que no paramos a mirar las consecuencias que esto tiene del mundo. Uno de los factores que han contribuido a esta bajada de conciencia es que el dinero se ha vuelto electrónico. Ya sabéis que antes hablábamos de trueque, luego nació el dinero en forma de monedas, papel, pero hoy el dinero en el mundo, me han dicho que es más del 95% del dinero del mundo, que se mueve cada día, es electrónico. O sea, es o a través de ordenador o de tarjeta de crédito, o incluso de teléfono móvil. Esto no es malo en sí mismo. Esto está bien porque te permite que cualquiera de nosotros en este momento se puede relacionar con cualquier persona del mundo. Ahora podríamos entrar aquí y comprar algo de no sé cualquier país, poner el número de la tarjeta de crédito y en unos días te lo envían a casa. Está bien. O sea, la globalización de la información informática permite tener esa conciencia global de organismo que decía antes. Hay gente que ve en la técnica todos los males del mundo. No, la técnica está bien. El problema es que si desarrollas la técnica y el desarrollo de la conciencia no está al nivel, surgen los problemas. Y ahí ha pasado este problema. Sucede lo mismo, aunque ahora no entraré en ello, con el tema genético. El tema de la manipulación genética, de la ingeniería genética, de los transgénicos. ¿Es bueno o es malo? El problema es que la conciencia nuestra no está a la altura de la capacidad de gestionar el tema genético. Y lo mismo sucede con lo atómico, lo molecular y lo nuclear. Manipulamos la esencia de la materia, destruimos el átomo, ya sea un acelerador de partículas o sea una bomba o lo que sea, pero no tenemos la conciencia de lo que esto está provocando. Estamos jugando a aprendices de brujos. Y con la informática ha pasado tres cuartos del mismo. Ha ido muy rápido el desarrollo informático, nuestra conciencia, al no ir a la misma altura, se ha adormecido. De tal manera, yo por ejemplo, antes de estar en Triodos Bank he estado 30 años en la caja de ahorros. Y he visto un fenómeno muy curioso, increciendo cada vez más, que cada vez más personas cuando llega a final de mes no tienen idea de cuánto dinero han gastado con su tarjeta de crédito. No saben ni cuánto han gastado ni en qué. Esto es un fenómeno muy curioso. Y si hiciéramos la prueba aquí sería sorprendente. A veces lo he hecho en alguna sala y la gente que se atreve a reconocerlo, reconocen que es esto. Al final de mes, cuando te llega el extracto de la tarjeta y te han cobrado una cantidad, te sorprendes. Dicen, hostia, ¿yo he gastado esto? Incluso muchas veces la gente me venía a protestar en la caja. Dicen, hey, Joan, te has equivocado, me has cobrado aquí 1.500 euros. Yo no he gastado esto. Y como que yo ya no discuto nunca, es decir, seguro que me he equivocado, vamos a revisarlo, no te preocupes que te lo arreglaré enseguida, ¿verdad? Y cuando empiezas a repasar te surge toda una serie de cosas que tú no sabías que habías hecho. Lo digo porque ha sido uno de los factores que bajáramos la conciencia con el dinero. Hoy vamos a hacer el ejercicio contrario. Vamos a poner conciencia y el primer punto de reflexión o de meditación, incluso diría yo, es de que siempre que utilicéis el dinero, o siempre, por lo menos alguna vez, deberíais hacer un ejercicio imaginativo de pensar cada vez que hago algo con el dinero cómo estoy afectando a los demás. Entonces, por ejemplo, cuando vais a comprar, os propongo, si queréis, que os hagáis tres reflexiones. ¿Qué vais a comprar? ¿Qué estáis comprando? ¿Por qué lo compráis? ¿Y a quién o dónde lo estáis comprando? Son tres reflexiones que si uno tiene tiempo, paciencia y coraje de entrar a fondo en estas preguntas, te dan mucha información de lo que estás haciendo en un niño. Porque ante la primera pregunta de qué compro, ¿os planteáis alguna vez cuando vais a comprar? Hay gente que sí, ¿eh? ¿Pero os planteáis si cuando compráis algo, si esto se ha hecho siguiendo criterios ecológicos que respeten o medio ambiente? Antes hablaba de que este informe decía que se destruyen cada día 700.000 hectáreas de bosque, 800.000, no me acuerdo, de bosque en el mundo cada día que no se recuperan, se destruyen. Nosotros cuando utilizamos madera nos preguntamos si esta madera se ha hecho siguiendo estos criterios de destrucción o criterios alternativos que los hay, de madera certificada que se hace siguiendo unos criterios de respeto a los bosques, de que tú cortas pero vuelves a plantar, de que no utilizas productos químicos que lo destruyen, etcétera, etcétera. Porque si no, cada vez que utilizamos y compramos madera no ecológica, contribuimos a la destrucción del planeta. Y muchísimo más, por ejemplo, cuando compramos productos alimenticios no ecológicos. Hoy, en el mundo, cuando hablamos de cambio climático, debería decirse, informar a la gente de que el 60% del cambio climático viene de la agricultura. Esto es un tema que a mí me sorprendió, lo descubrí hace cuatro años, no lo sabía y eso que leía cosas de ecología y tal, pero no se está diciendo, supongo que también porque hay otros intereses, la verdad no interesa, siempre que quieres entrar directo a la verdad se confronta con problemas económicos y esto es molesto para mucha gente, pero si no entramos en la verdad no hay solución. El 60% del cambio climático viene de la agricultura. Una agricultura que le podríamos llamar intensiva o agresiva o que ha perdido la noción del lugar y de la estación del año. Compramos cosas que no sabemos de dónde vienen, ni cómo se han hecho, ni tenemos ni idea de si aquello toca. Por ejemplo, en el libro pongo una anécdota un poco así simpática de que ahora se ha puesto de moda, al menos en Barcelona, cuando llega Navidad, comprar cerezas. La gente quiere cerezas por Navidad. Tenemos caprichos, de hecho había un anuncio en televisión hace unos años que marcaba el comienzo de una época, que decía, lo veo, lo quiero, lo tengo y los anuncios apelan a esto. Tú te lo mereces, ¿por qué no? Si tú además vas muy cansado y tú seguro que apelarán a alguna parte de tu subconsciente, pues sí señor, pues no señor, no toca comer cerezas en Navidad, no toca, porque ¿sabéis de dónde vienen las cerezas en Navidad? Vienen de Chile o de Sudáfrica o de Nueva Zelanda o de no sé dónde. Digo cerezas por poner un ejemplo. Cualquier cosa, iros a una gran superficie, ir a la zona de verduras y frutas y mirar de dónde vienen. No es normal, no es normal que regiones que tienen excedentes de frutas, que las tienen que tener, estén importando frutas exactamente igual. El otro día estaban Canarias. Canarias importa, bueno, Canarias hay cosas más fuertes. Canarias envían los plátanos de Inglaterra, allí se empaquetan y vuelven a Canarias empaquetados. Estamos haciendo cosas horribles. Pero ¿quién paga? Este es la pregunta. ¿Quién paga el coste de contaminación del problema de miles de barcos, camiones y aviones arriba y abajo transportando productos porque a nosotros se nos antoja o, como dicen algunos, porque son más baratos? Luego veremos el tema de lo más barato que significa. Somos corresponsables. Cuando uno va a comprar y compra lo que se le antoja, eres corresponsable de la destrucción del planeta. Porque solo hay una opción en este momento, es consumir ecológico. Por temas de salud. Hay un documental que corre, bueno, hay algún cine que lo está pasando, pero también está en internet, que daba Nuestros hijos nos acusarán. Las enfermedades que están saliendo actualmente en los niños, no solo alergias, claro, todo el mundo tiene alergias. Yo cuando era pequeño no existían las alergias. Ahora hay alergias de todo. Pero hay nuevas enfermedades con los niños que no saben de dónde vienen. Estamos dando porquería. Pero ¿por qué lo permitimos? Esta es la reflexión. Entonces, cuando uno no consume ecológico, aparte de destruir la salud, está destruyendo el planeta y agrediendo a los derechos humanos de los demás porque estamos agrediendo el planeta de todos. Por tanto, ¿qué compras? Yo os hago una primera propuesta de cambio personal. Os propongo que compréis productos ecológicos. Esta es una toma de responsabilidad que puede hacer cualquiera. Y esto cambia el mundo. Y no me sirve la excusa cuando digo, bueno, pues qué, aunque lo haga yo no serviría de nada. Sí que sirve. De momento tú ya eres coherente. Y cuando uno cambia, cambia su entorno. Uno no puede basar su ética y su responsabilidad en que lo hagan los demás. Esto no vale. Si quieres cambiar el mundo, evidentemente. La segunda pregunta que os decía, ¿por qué compras? Esta es más dura la pregunta. Porque si la pregunta ¿qué compro me informa de qué estoy haciendo con el planeta? El por qué compro me informa de mí mismo. Y esto es más duro. Es más duro porque ahí sí que a veces no tenemos respuesta. ¿Por qué estamos comprando todo lo que estamos comprando? ¿Por qué tenemos esta tendencia compulsiva a comprar? Porque hemos basado la sociedad, la cultura de Occidente en el consumo. Hemos basado la cultura occidental en el consumo. Y tenemos verbos que significan, en España hay un verbo, que es ir de compras. Es un verbo, va junto, ir de compras, que significa que tú vas a comprar y no sabes lo que vas a comprar. Vas a mirar. Ir de compras significa que vas mirando las tiendas o las estanterías del supermercado a ver qué encuentro. Va casi siempre junto. Ir de compras es equivalente a ver qué encuentro. Lo cual significa que no necesitas nada. Lo importante es ver que lo que necesitas es comprar. Esto es lo que hay que ver. La pregunta que uno debería hacerse es ¿qué necesito? ¿Por qué voy a comprar? ¿Qué me hace falta? Y cuando alguien dice que estoy exagerando, apelo a los 30 años de experiencia en una caja de ahorros. Un director de una caja de ahorros es como un confesor. Lo sabes todo de la gente. Entre lo que te cuentan y lo que ves en la cuenta pues lo sabes todo. Y examinar una cuenta corriente o un extracto de tarjeta de crédito es algo sorprendente. Es digno de estudio psicológico. Y cuando alguien me dice que no llega a final de mes o que compra lo esencial. No digas lo que tú crees. O sea, haz un estudio objetivo de tu vida. Coge el extracto de la cuenta o de la tarjeta de los últimos tres meses y mira a qué has dedicado tu dinero. Y podría apuntar anécdota. Es sorprendente qué compramos. Esto también da información cada uno donde tiene su punto débil y tal. Pero compramos muchas cosas superfluas. Ya desde el mismo momento que las has comprado ya no las vas a utilizar. Que el deseo de la compra una vez realizado ya vuelves a estar igual. No te satisface el vacío porque el vacío que tienes es interior. Ya puedes comprar todo el corte inglés y el Carrefour que seguirás estando vacío porque lo que tendríamos que hacer y tiene que ver con el cambio de cultura y con la crisis económica aunque no lo maneja es parar, crear espacios de silencio y mirar en el interior porque lo importante es descubrir quién eres y qué estás haciendo aquí. Y esto como no hagas un tiempo de espiritualidad, de silencio, de búsqueda interior, no hay salida. Y esto ahí estamos anémicos. Uno se alimenta físicamente, comemos porque necesitamos comer. Necesitamos también alimento, diría yo, emocional. Necesitamos cariño, necesitamos amor, darlo y recibirlo. Y ahí pues también más o menos cada uno se apaña como puede. Pero también necesitamos alimento espiritual o cultural, me da igual la palabra que queráis utilizar. Y ahí estamos anémicos, anoréxicos completamente. Ahí no dedicamos casi tiempo. Y cuando alguien dices, tú dedicas un tiempo al silencio, a meditación. Si no tengo tiempo, pues deja otra cosa. ¿Qué es lo más importante para ti? Si no tú mismo. Y esto tiene que ver con el exceso de consumo y destrucción del planeta porque va todo relacionado. Y si no dedicas un tiempo a tu parte interior, y me refiero a la parte superior, tu comportamiento será animal. Es decir, instintivo, fácilmente manipulable. Por eso todo llama al consumo. Porque una sociedad consumista es fácilmente manipulable. Hoy hacíamos una broma en un grupo, una reunión, de que hemos recuperado el panemir circenses de los romanos en el circo. Simplemente que ahora no es panemir circenses, ahora es la pizza y el partido de fútbol del Barça o del Madrid. Es más o menos lo mismo. Cuando yo era joven decían, esto es Franco y la dictadura que nos quiere manipular la voluntad con el fútbol. Franco hace un tiempo que se ha muerto y la cosa ha ido a peor. Entonces, esto hay que hacer un examen a fondo. También podemos incluir la fórmula 1 y Fernando Alonso. Va en el mismo paquete. Es decir, cómo mueve masas, millones, cosas. Ya, pero esto es así. Hay que hacer un examen. ¿Por qué esto es así? O sea, yo pensaba que habríamos evolucionado a un nivel cultural diferente y ha habido una cierta involución. Porque una sociedad que se mueve por estos instintos y estos impulsos es más fácilmente manipulable. Entonces, hay que dedicar un tiempo interior y basar, segunda propuesta, aparte del tiempo interior, un consumo responsable. No podemos seguir consumiendo igual porque el planeta no lo permite. Y cuando oigo comentarios de políticos y economistas decimos, a ver qué hacemos para recuperar la producción y el consumo volver a crecer como antes. No podemos crecer como antes. No en consumo material. No podemos porque el planeta no lo permite. Ya no lo permitía antes cuando solo era Occidente, América y Europa que consumíamos. Pero es que ahora resulta que hemos contagiado este virus del consumismo a China, India, Brasil, que son miles de millones. Si antes no aguantaba el planeta, ¿cómo va a aguantar ahora? ¿Hasta dónde vamos a permitir la destrucción? Entonces, cuando la gente digo un consumo responsable, hay quien habla de decrecimiento económico. Dicen, pues entonces habrá más parados. No, hay otras opciones. Una sería repartir mejor el trabajo. Es un tema complicado. Es una propuesta. La segunda, ¿por qué todo el consumo tiene que ser material? Una opción, y es la que yo propongo, es sustituir cada vez más el consumo material por el consumo cultural y espiritual. Estamos dispuestos a pagar mucho dinero por una buena cena, una buena botella de vino. Pero a lo mejor por una buena conferencia, un curso de crecimiento personal. No lo haríamos. Y cada vez tendríamos que dedicar más dinero al consumo de cultura, de arte. ¿Pagaríais 30 euros por ir a una sesión de que lo recitaran poesías? No lo sé. Quizás sí, vosotros no lo sé. Pero valoramos lo material, lo cultural y lo espiritual no. Pues la nueva economía tiene que ser cada vez más, menos material y más cultural y espiritual. Si no, repito, el planeta es que no sé cuántos años puede durar. Yo he tenido reuniones con biólogos importantes y me dicen es que tienen miedo de llegar a un punto crítico de no retorno que aunque queramos reaccionar ya no habrá tiempo. Entonces, tenemos que provocar ese cambio. Una reducción en el consumo material. Y esto depende de nosotros. Y en tercer lugar, ¿dónde compramos? Hombre, no podemos seguir con la supuesta ley de la oferta, la demanda o la competencia. Nos han inoculado este concepto desde ya la época de Adam Smith, que es el consejero padre de la economía moderna, de que estamos en un mercado libre y, bueno, pues aquí imperamos esto. Un mercado libre es la competencia, la supuesta ley de la oferta y la demanda. Esto es lo que a mí me enseñaron ya en el colegio o en la universidad. La ley de la oferta y la demanda. Pues os tengo que decir, que he descubierto ya de adulto, que no existe la ley de la oferta y la demanda. Es mentira. Es mentira. No es una ley. Es que, claro, cuando utilizas las palabras van quedando en el subconsciente colectivo. ¿Qué significa ley? Ley significa que solo puede ser así. Es una ley. Y no es verdad. Solo hay leyes en la naturaleza. Ley significa que solo puede ser de esa manera. Y las relaciones entre los seres humanos pueden ser de muchas maneras. Una puede ser de la ley, supuesta ley de la competencia de la oferta y la demanda. Es el modelo que ahora impera y que nos ha llevado a esta situación. El otro modelo es conciencia y responsabilidad. Es una opción. En vez de basarme y decir, yo voy a mirar lo mío y tú mira lo tuyo y que cada cual se esfabile por lo suyo, que es lo que programa la economía moderna, que cada cual busque su beneficio personal máximo, que el mercado ya lo regulará. Esto se sigue enseñando en la universidad así. Sé egoísta que el mundo irá mejor. Bueno, en la universidad no lo dicen así porque sería demasiado claro. Dicen, hay que maximizar los beneficios y minimizar los costes. Es decir, tú mira lo tuyo y los demás que se espabilen. Que supuestamente el mercado lo regulará. Primera, el mercado no regula. Llevamos tres siglos de mercado y vemos que no regula nada, que cada vez está más desequilibrado. Segunda, es una perversión moral decirle a la gente, sobre todo cuando es joven, tú preocúpate de lo tuyo que el mercado ya regulará. Porque no es verdad. O sea, tú preocúpate de que tus actos, a ver cómo influencian los demás. Porque el responsable de tus actos eres tú, no es el mercado. Y esto hay que decirlo. Hay que volver a la responsabilidad individual. Cada uno de nosotros es el responsable de lo que hace en el mundo. No puedes apelar al mercado. Porque luego pasa lo que pasa. Ni puedes apelar al miedo y decir, tú procura por ti el día de mañana, sino, no señor. Tú procura ver qué puedes hacer por los demás. Este es el cambio de paradigma. Procura no cuáles son tus necesidades, sino descubre cuáles son tus capacidades e intenta aportarlas al mundo porque el mundo las necesita. Y ten confianza que lo que tú necesitas ya lo recibirás. Y así habría que educar a los jóvenes. En vez de decir que tienen que estudiar para el día de mañana. Es decir, oye, tú preocúpate de ser una persona de provecho. Descubre qué puedes hacer en el mundo y aporta esto al mundo porque esto te hará feliz. ¿Cuánta gente es infeliz en el trabajo? ¿Por qué la gente cuando acaba de trabajar tiene que ir a hacer deporte, a hacer no sé qué, a divertirse? Porque en el trabajo es infeliz. Y el trabajo tendría que ser lo que haces, tú eres lo que dejas en el mundo cuando tú mueres. Ha sido tu trabajo. El trabajo tendría que ser la realización personal y yo aporto esto al mundo. El trabajo no tendría que ser aquello con lo que me gano la vida. También tendría que ser lo que yo hago como ser humano. Todo esto se ha perdido, este concepto. Pero si esto se pierde de joven ya de adulto, ¿qué quieres ir a regular? Y hay que tener el coraje de recuperarlo. Tenemos miedo a recuperar aquello que queremos. Porque es que los demás no lo harán, es que me da igual. Cada uno tiene que pensar que el mundo depende de él y tienes que actuar en base a lo que tú crees. Y hay que cambiar este paradigma. Y hay que cambiar el tema de la competencia, la ley de la oferta y la demanda, porque si no, si solo compramos lo que es más barato, esta botella de agua aquí vale un euro y allí vale 80 céntimos, pues compro allí, claro, pero ¿qué hay detrás de la competencia? ¿Por qué allí la pueden vender a 80 céntimos? ¿Por qué hay paquetes de café que vienen que son mucho más baratos que otros? Nos teníamos que preguntar al final de la cadena de producción qué está pasando en Colombia, por poner un ejemplo, en los que están produciendo café en los cafetales. A lo mejor trabajan 16 horas al día por un salario miserable, o lo que está pasando en China, os invito a ver el documental China Blue, como niñas de 16 años están bajo una explotación, esclavitud, semejante a la del siglo XVII, para fabricar unos jeans que aquí podemos comprar en tiendas de lujo, en los paseos más importantes de la ciudad. Y no nos parece mal, porque lo estamos comprando. No miramos qué hay detrás de la cadena de producción. O sea, el precio, oye, que compitan, oferta, demanda, ya, pero y el ser humano que está detrás. Porque cuando haces esto, luego sabes qué pasará, que vuestros hijos, que les habéis dicho que estudien mucho para el día mañana, para la carrera y todo esto, os dirán, mira, tengo dos carreras, tres másteres, cinco idiomas y no encuentro ningún trabajo que me paguen más de mil euros. Y así no puedo vivir. Lo hemos provocado entre todos. Claro, es que está todo muy mal. Lo hemos hecho mal nosotros. Hemos querido vivir de la especulación. Estos últimos años no entraré demasiado en el tema inmobiliario, pero aquí todo el mundo ha sido muy listo. Yo estuve cinco años en un barrio muy humilde de Barcelona, un barrio obrero, decían. Y es muy obrero, pero había gente que compraba pisos para especular. No para vivir, para especular. Y me encontré clientes que me decían satisfechos, con una sonrisa. Estoy contento, porque compré un piso por 10 millones de pesetas y en cinco años lo he vendido por 40. He ganado 30 millones sin hacer nada, en cinco años. Y la sonrisa, ¿a qué viene? ¿De qué te sientes satisfecho? ¿Tú no te das cuenta que tu hijo ya no podrá comprar nunca un piso? ¿Tú crees que es normal? ¡Oh, es que lo hacían todos! Ya está la excusa, lo hacían todos, pero yo voy a... Pero a ti nadie te obligaba a comprar un piso para especular. Entonces no nos damos cuenta, esto que se decía, que cada vez que hacemos algo, la oferta, la demanda, gano, compro, vendo y tal, alguien está sufriendo. Las bolsas suben, bajan. ¡Oh, es que es el mercado libre y tal! Ya, pero detrás de esto hay gente que está sufriendo. Detrás de esto, en el fondo, hay explotación. Formamos parte de la cadena de explotación cuando sólo miramos el precio. Por eso ya hace años que ha surgido un concepto que es el comercio justo, el precio justo. Comercio justo es pagar el precio justo de las cosas. Y esto no lo puede dar el mercado. Hay mucha gente que dice, hombre, es que el precio del café se fija en el mercado de Londres. Y allí hoy lo han marcado a tanto. Ya, pero esto no es una ley. No te obliga a pagar aquello. Tú puedes pagar un precio justo para que la persona... ¿Y qué es el precio justo? El que le permite al productor vivir como una persona. Porque es como nosotros. El que está en Colombia produciendo café es un ser humano como nosotros. Con las mismas ilusiones, necesidades, cariños... Igual. Igual. Entonces, si hablamos de competencia, lo hundimos. Y como que aquí no nos afecta, de momento, cada vez más. Por eso, cuando se nos acerca el problema, tenemos miedo por eso a todo el mundo. ¿Cuándo saldremos de la crisis? Hay gente, hay millones que lo preguntan hace décadas cuándo saldremos de la crisis. No nos hemos dado cuenta que nosotros somos la crisis de euros. Entonces, la opción es pagar el precio justo. Hombre, ¿es que es más caro? Consume menos. Esta es la solución. Y cuando la gente dice que no llega al final de mes, repito, digo, tráeme el extracto de la cuenta. Vamos a repasar en qué has gastado este mes. Y es sorprendente. Porque en lo esencial, ahí sí que miramos el céntimo. En las chorradas, perdonadme la expresión, allí podemos despilfarrar sin ningún reparo. Y si no, mirad lo que habéis comprado en navidades. Por tanto, tres preguntas, tres propuestas. ¿Qué compro, por qué y dónde? Hacer una reflexión. Hoy voy muy rápido, porque no hay tiempo. Pero hacerlo un día. Próximo sábado, que seguro que el sábado vais de compras, que es el día oficial familiar de ir de compras, van familias enteras al Carrefour con los niños a mirar y tal. Bueno, los niños a veces van a merendar porque los propios padres les dan la merienda y luego tiran y así no pagan. Esto también es una manera de educar muy curiosa que he visto en algún supermercado. Haceros estas tres preguntas y pensar en las tres propuestas. Procurar comprar ecológico. Todo quizá no se pueda, pero es empezar un proceso de cambio. Preguntaros por qué consumimos tanto. Intentar hacer una reducción del consumo superficial y consumir en cosas que aportan otro valor. Y la tercera es intentar empezar a entrar. Hay cadenas de economía asociativa. Hay cadenas entre el productor, en tema de alimentación, por ejemplo, productor, distribuidor, comercio y consumidor. Y se busca un precio. Yo, por ejemplo, estoy en una cadena que compro productos ecológicos a unos productores y acordamos los precios que hay que pagar. Y me da igual que en el Carrefour, digo algo, Carrefour, por decir algo, sea más barato. Porque él sé que hace como lo hace y sé que con lo que le pago puede vivir dignamente. Y esto es lo que quiero. Es la opción de la libertad. El mercado no me obliga si quiero. El ser humano, como os decía el principio, puede ser libre. Si no se deja influenciar por miedos, instintos, costumbres, tendencias, lo que hacen los demás. La libertad es esto, es coraje, es lucha, es difícil. No somos libres porque no podamos serlo, sino porque tenemos miedo a esa libertad. Porque exige fortaleza. Todo esto es sólo cuando vais a comprar. Ahora, si entráis en el tema del ahorro, pues la cosa sigue igual de complicada. También podríamos preguntar cuánto dinero ahorramos, por qué ahorramos y dónde. ¿Cuánto dinero ahorramos o cuánto dinero tenéis ahorrado? Esto no os lo voy a preguntar porque en mi experiencia de 35 años me ha mostrado que todo el mundo miente. Ya no lo pregunto. La gente digo, ¿tú cuánto ahorras? Yo, ¿cómo quieres que ahorres? Yo no llego a final de mes. Entonces empiezo a mirar a los ojos y digo, ¿pero tú de verdad que no tienes nada ahorrado? Todavía se sienten violentos. Yo no tengo nada. Y en función de la negación, es el saldo de la cuenta corriente. Es una capacidad que he desarrollado en los últimos años. Por tanto, no os miraré a los ojos, no os lo voy a preguntar, pero os invito a que os lo preguntéis. Porque entonces esto liga con la segunda pregunta, ¿por qué ahorramos? Y el ahorro tiene dos componentes. Uno está bien, es sensato. Ahorramos porque planificamos o prevemos necesidades futuras y está bien preverlas. Mira, tendré que comprar esto, pagaré la hipoteca, mi hijo va el año que viene a la universidad, bueno, vas preparando. Pero fijaros, y esto es importante, desenmascararlo, el ahorro tiene un componente de miedo. Tiene un componente de falta de confianza en uno mismo y en la vida. Ahí también tengo que decir a mis padres, me hago viejo porque cada vez los cito más, a mis padres, me decían cuando era pequeño, ellos vivieron en la guerra civil y me decían, tienes que ahorrar mucho. Bueno, además ya sabéis que dicen que los catalanes somos muy ahorradores, que mira los catalanes. Y me decían, tienes que ahorrar mucho porque el día mañana no sabes lo que te vas a encontrar. Y esto me lo iban repitiendo, ¿verdad? Es que el día mañana tienes que ahorrar, no sabes lo que te encontrarás el día mañana. Y cuando eres pequeño te dicen esto, el día mañana, pues te da un cierto temor, ¿qué debes? ¿Qué debe ser el día mañana, verdad? Porque tienes que preparar, en el fondo te están diciendo que van a venir cosas que tú no podrás afrontar. Esto es lo que te están diciendo. Y no es cierto. A mí me ha llegado el día mañana, tengo 59 años, voy para 60, voy para 60. Entonces ya he visto cómo iba todo, el día de mañana, de muchos días de mañana, y me he dado cuenta que no es cierto. El día mañana es igual que el día de hoy, que el día ayer, es decir, días buenos, malos, días difíciles, días duros, días... Pero no hay nada, esta es mi experiencia personal, nada en la vida que tú no puedas confrontarte. Nada que no puedas afrontar de superar, nada. Y si te viene además es por algo, pero este es otro tema. Esta es mi experiencia. Entonces, habría que educar de otra manera, diciendo, tú ten confianza en la vida, que si te viene algo es por algo. Y puedes solventarlo, puedes superarlo y además cuando superas las dificultades sales crecido, sales fortalecido. Y estate atento que a lo mejor a tu lado tienes a alguien que tiene un problema y para ti no lo es y le puedes ayudar. Y al revés, ten confianza que cuando tengas algún problema alguien te ayudará. Confía en la vida. Entonces, esto no nos haría acumular tanto, porque luego, cuando uno acumula para el día de mañana, yo ya sé lo que pasa el día de mañana. Con los años ya lo descubres todo. Por si a alguien todavía no se lo han dicho, el día de mañana nos vamos a morir todos. Esto ya me he dado cuenta. Entonces, 35 años, 30 en una caja de ahorros, todos aquellos clientes que conocí hace 30 años que ahorraban para el día de mañana, vi cómo les llegaba el día de mañana, se han muerto y también he visto qué pasó con sus ahorros, que si luego me da tiempo os lo cuento. Ojalá lo hubieran visto antes. Ojalá lo hubieran visto antes, porque es sorprendente lo que pueden hacer unos hijos con una herencia que les ha llegado así de sopetón, un dinero que no han tenido que trabajar, porque es un foco de despertar todas las imaginaciones, instintos, luchas. Muchas veces yo sabía que había muerto padre y la manera que entraban los hijos a verlo. Queremos hablar con el director. Digo, mira, ya se ha muerto. Ya se ha muerto padre. Porque ya entraban ya casi pegándose allí y tal y cual. Entonces, no es bueno, no es bueno, y lo digo aquí, cuando en la sala hay hijos se me enfado y me dicen, calla, que no me dejarán la herencia. No es bueno dejarlo todo a los hijos. No es bueno. No es bueno porque, primera, no lo necesitan y, segunda, el dinero que llega fácil genera un comportamiento no consciente, sino instintivo y provoca cosas que no son buenas ni para lo que reciben ni para el mundo. Por tanto, pero esto sería el tercer tema, el de la donación. Sería mucho mejor en vida dar algo conscientemente para un proyecto en el que creas. No lo dejes todo. Algo sí, porque cuando te mueres menos que te recen algún padre nuestro, estas cosas. Pero todo no. Todo no. No es bueno. Entonces es mejor un acto de libertad. Siempre tenemos la opción de la libertad. Deja algo para un proyecto. Si en vida no te atreves porque tienes miedo, al menos antes de morir, un acto de conciencia y libertad. Dejo esto para este proyecto que el mundo lo necesita. Esto sería muy importante. Pero bueno, no entro a fondo en este tema. Me vuelvo a la banca. Ahorramos porque tenemos un y tal. ¿Y dónde? En bancos y en cajas de ahorros. Es donde guardamos nuestro dinero. Y para eso nacieron los bancos y cajas de ahorros, para guardar el dinero de la gente. También, fijaros que el nacimiento de los bancos tiene un componente de miedo. Se crearon los bancos porque, claro, la gente, el dinero en casa se lo robaban. Entonces, se crearon los bancos para que el dinero allí estuviera seguro. Y hasta hace un par de años, pues los bancos servían para que el dinero estuviera seguro y bien guardado. Ahora ya incluso esto está un poco tambaleándose. Es una época que todo ya cambia. Había gente que me decía, pero es que hay en las cajas de ahorros, me decía el otro día una persona. Con un disgusto emocional porque parecía que era lo más solvente del mundo. Yo decía, pero si está bien, está bien que a nada sea seguro. Porque es lo que os decía antes. Es que siempre buscamos la seguridad fuera. Ahora ya ni cajas de ahorros, ni bancos, ni compañías de seguro, ni nada. A ver si por fin descubrimos que el centro de gravedad tiene que estar dentro y buscar la seguridad dentro de nosotros. Y cuando uno busca la seguridad dentro, por fuera, pase lo que pase, no te hace tambalear. Por tanto, en este sentido, y con respeto a los que lo pasan mal, bienvenida la crisis y nos hace despertar en esta toma de las riendas de la situación. Entonces, bueno, nacieron bancos y cajas. ¿Y qué hace un banco y una caja con el dinero? No sirve para nada. Da igual que tengas un euro, cien mil millones, no sirve para nada. Cuando lo llevas al banco, el banco no lo guarda. Esto ya lo habéis visto estos últimos años, que el banco no tenía el dinero que estaba por ahí. Y esto está bien. El banco lo deja a las empresas, a la gente que tiene proyectos y gracias a este dinero pueden desarrollar proyectos. Ahora bien, hasta hace un cierto tiempo, el banco dejaba dinero de una manera más sensata para que proyectos sensatos llegaran al mundo y desarrollaran riqueza, puestos de trabajo, etcétera. Y con el dinero, la riqueza producida, la empresa o el empresario podía devolver el dinero que le habían dejado y un añadido, que son los intereses. Y el banco de esos intereses se queda una parte y la otra la da al cliente. Y se crea un ciclo que en sí mismo era sano. Repito, si es para generar riqueza. O sea, dinero de ahorro que se transforma en préstamo para crear empresa. Para crear empresa sensata y viable, evidentemente. Lo que pasa es que esto también se perdió de vista. Es decir, el darse cuenta de este ciclo que nos relaciona a varios tipos de personas, el ahorrador con el empresario o emprendedor, a mí me gusta más la palabra emprendedor, a través de una figura central que es el banco, en sí mismo es bueno. La gente dice, pero ¿para qué hacen falta los bancos? Podríamos eliminarlo y hacerlo directamente. Casi toda la gente que conozco que dice esto no tiene dinero. Dice, no hace falta el banco. Digo, ya, pero si necesito un dinero me lo dejarás tú, así que yo no tengo. Por eso dices esto. Pero si no, está muy bien. No, pero ya no es un tema solo de confianza. Que no te fías de dejar el dinero a un amigo. No sé si os han pedido alguna vez dinero a algún amigo. Es una situación violenta. Si no me lo devuelvo, tal y cual. A veces dices, pierdes el dinero, pierdes el amigo. Bueno, estas frases de la cultura popular, ¿no? Pero es que además, aunque tengas confianza y te fíes del amigo, tú le puedes dejar un dinero para montar una empresa y tú puedes tener luego un problema económico y no te lo puede devolver porque acaba de montar la fábrica. Y si necesitas una hipoteca para crear un peso, es normal que alguien te lo deje. Está bien este flujo. Repito, si es sensato para crear esto. Hago un pequeño inciso, porque aquí también tendríamos que ver que la vida nos reparte lo que decía antes, las capacidades de forma diferente. Porque la gente que lleva el dinero al banco es gente que tiene capacidad para crear riqueza, generar dinero. Pero no tiene imaginación, no sabe qué hacer con el dinero. Y por eso lo lleva un banco. Y la gente que tiene imaginación y que tiene ideas y que es creativa, casi nunca tiene dinero. Mi experiencia siempre ha sido esta. Gente que me venía a ver me decía, Joan, tengo una idea, tengo un proyecto, ole, si me encuentro dinero esto es fantástico. Y es siempre así. Hay quien tiene dinero y hay quien tiene ideas. Y el banco lo une. Y si lo viéramos así, un banco, repito, es una gran idea, es un dinamizador social. ¿Qué problemas han habido? Bueno, que uno tendría que ver a la empresa que le dejas el dinero qué es lo que va a hacer. Si es viable, si es solvente, si es sensato. La banca empezó a competir en los años 80. En los años 80 cae el muro de Berlín, empieza la globalización y empieza una competencia brutal en el mundo. Es decir, ya no un capitalismo liberal, sino un capitalismo salvaje que hay que ganar mucho, muchísimo, muy deprisa y a la costa de lo que sea. Y hemos perdido los valores. En los últimos 20 años hemos destruido más planeta que en tres siglos. Y también la banca perdió la sensatez que le caracterizaba. Y la banca en España empezó a hacer publicidad en televisión y competencia. No existía. Yo empecé a trabajar en una caja de bros en los años 70 y la gente tenía una libreta de ahorro y nadie preguntaba nada de los tipos de interés. La gente era muy feliz. Una libreta ahorraban para el día de mañana y ya estaba. En los años 80, mediados, sale un banco, no voy a decir nombres, y empieza con publicidad en televisión, un anuncio con una gran canción pegadiza que la repetían 300 veces al día y empezaron a hablar de una supercuenta. Y la gente, hostia, una supercuenta. También fue en la época que salía Superman en televisión, ¿no? En la película supercuenta, Superman, una gran supercuenta que sin hacer nada, en cuenta ocurriente, te van a pagar un 10%. Para ahí, la gente, ostras, ya hemos apelado a la codicia. Y la gente venía a la caja de bros y me decía, oye, en la tela hay un anuncio que pagan el 10. ¿Vosotros qué pagáis en esta libretita? No, el 2,75. Hombre, eh, tú, que pierdo dinero, que en la tele este, va, eh, espabilar, eh, por si no. Claro, espabilamos. Es esto, la competencia es esto, hay que espabilar, vamos a luchar y empezamos a luchar. Entonces, claro, todos los bancos subimos los tipos de interés. ¿Qué te dan el 10? Yo el 11. Yo el 12. Yo el 11 y una cubertería. Yo el 12, y esto fue lo más potente, y un juego de sartenes. Esto era ya, contra eso no podías luchar, ¿no? Contra el juego de sartenes, era una cosa impresionante, ¿no? Entrabas en una caja de arroz y no sabías si era el supermercado, las vajillas, las cuberterías, copas de cava, copas de cava grabadas con iniciales, la televisión, el no sé qué, es decir, el 12, el 13, el 14, todo este show, esta parafernalia. Yo llegué a ver, al final, entre 87, 88, 89, no recuerdo el año exacto, en un depósito a plazo fijo de un año, pagar el 14%. Claro, que tenía dinero, contento, son 14, muy bien. Casualmente, las hipotecas subieron al 18, al 19 y al 20. Casualmente, es una manera de hablar, claro. Si ahora hay gente que se queja que no la puede pagar al 5, nos cuento al 19 o al 20. No nos damos cuenta, lo que os decía antes, que los actos de uno repercuten en los demás. Y el cliente que me vería satisfecho, ahora estoy contento, que me pagáis un 14. Decía, sí, pero tu hijo no puede pagar la ecoteca. Ya lo sabes esto, ¿no? No nos damos cuenta. Yo, 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 ya, pero tu yo, ya, el primero que va a salir perjudicado es tu hijo, que ya no es yo, es el otro. Y el hijo del vecino que tiene el mismo derecho, tiene la misma dignidad. Y empezó la competencia en banca, el 12, el 13, el 14, pero además empezó competencia no solo en los tipos de interés, sino en los préstamos. Empezaron a bajar los intereses de los préstamos, claro. La competencia es esto. Había clientes que te pedían un préstamo y te hacían el favor. Te decían, oye, en los últimos años, a ver si te portas bien, te haré la hipoteca contigo. Dice, pero me la harás tú a mí o te la haré yo a ti la hipoteca, porque ahora me he perdido. Oh, o me bajas el tipo o me voy al de al lado. Entonces, cada vez pagábamos más y cobrábamos menos. Con lo cual, al reducir el margen, si quieres ganar dinero, tienes que trabajar más. No es que perdieran los bancos. Los bancos, como todas las empresas, cada año querían ganar muchísimo más que el año anterior. O sea, la fiebre de los últimos 20 años ha sido el crecimiento. Si alguno de vosotros ha sido director de banco, de caja o tiene algún amigo familiar que lo es, que le explique la angustia cuando llega el mes de diciembre que te dicen, objetivo es para el año que viene. El año que viene tenemos que crecer tanto. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser el objetivo crecer? El objetivo será lo que tú quieras hacer en el mundo. O sea, yo el año que viene, pues mira, quiero hacer esto, quiero hacerlo otro, porque esto es lo que tiene sentido. No, el objetivo era crecer. Y el crecimiento era de locura, porque al principio del año que viene vamos a crecer un 20. Y luego 20 era el 30, el 40, el 70, el 80. Y no os lo creeréis, pero a mí me llegaron a marcar como objetivo de un año a otro crecer el 200%. Pero, ¿cómo? Porque es tu problema. Y si no lo haces, es que no te crees a tu empresa. Qué argumento, ¿no? Es decir, hay que crecer. Y, pero, decías la gente, ¿por qué tenemos que crecer? Porque la competencia crece y tenemos que crecer más que ellos porque hay que pasarles en el ranking de las cajas de ahorros. Claro, este es otro tema, como que las entidades contrataban directivos bebidos, esto sí, a todos los que contrataban tenían algún título de Harvard, Stanford, alguna cosa de estas, le pagaban millones y él tenía que demostrar que era más listo que los demás y había que pasar en el ranking. Pero los de la competencia habían contratado también gente de Harvard que les decían lo mismo, con lo cual esta locura ha llevado a decir, bueno, ¿qué hacemos para ganar más? Y ellos empezó a dar créditos no para crear empresas y producir riqueza, sino para que la gente consumiera más. Y algunos de vosotros, a lo mejor, os encontrasteis que un día llegó a casa una carta del banco de la casa y dijo, señor Fulano y tal, usted tiene aprobado un crédito de 3 millones de pesetas. Y el cliente decía, hostia, el millón venía, está equivocado y no lo he pedido, hay algún error. No, no, señor Manuel, es que usted es tan buen cliente que nosotros le hemos aprobado un crédito de 3 millones para que compre lo que quiera. Pero ahora mismo yo no necesito nada. Pero si lo hemos aprobado, compré alguna cosa. No, no, porque el director tenía la presión de que tienes que colocar tantos esta semana. Entonces, claro, unas discusiones, dicen, absurdas entre el director o el empleado y el cliente. Digo, pero ¿de ahora que me compro? No sé, cambies el coche. Me lo cambié el año pasado. Bueno, busqué algo, pero está aprobado y hay que firmarlo esto. Y si no era esto, hago broma, pero es así, ¿eh? Las tarjetas de crédito. Pues enviaba una tarjeta de crédito a casa, que tampoco habíais pedido, y le vas a la oficina, oye, que yo ya tengo una. Sí, pero usted tiene la de plata y esta es de oro. Y si tenías la de oro, esta es de platino con diamantes y sobre todo unos puntos canjeables por las sartenes. Entonces ya, ahí así que caían. Y tal. Pero usted consuma. Y entonces los bancos y cajas han empezado a fomentar el consumo, también con el tema de las hipotecas. Es decir, una persona compra un piso que vale 30 millones. ¿Cuánto necesita? 40. ¿Cómo 40? 30 más los gastos. Me cambio ya el coche, me compro. Había la hipoteca, ¿sabes qué llamaban? La hipoteca Cayenne, que la gente de 40 y pico ampliaba otra vez la hipoteca de la casa para comprar un Porsche 4x4. La hipoteca Cayenne me llamaban. O lo que fuera, ¿no? Y a paso, pues ya si eran inmigrantes, pues les pagaban el viaje a su país, cambiaban la decoración. Todo en el mismo paquete, ¿no? Fomentar el consumo. Y esto no fue suficiente, sino que además se empezó a especular. Y ya los bancos y cajas ya no invertían en economía real, sino que se invertían en fondos especulativos que difícilmente encontraréis más de un 10% de directores de oficinas que sepan lo que están vendiendo. O sea, no saben lo que están vendiendo. Y cuando va un cliente le pregunta, oye, pero esto que me has hecho, porque mucha gente iba a la gente y decía, ven, sobre todo si es gente a mayor cuidad, mire, don Fulano, le he cambiado la libretta porque ha salido esta nueva que es buenísima. Le he cambiado porque esta va a ganar más. Ah, y esto exactamente, no, esto es muy bueno porque es de la nueva generación. Estamos haciendo ya unos fondos de inversión dinámicos de segunda generación que hacen una combinación mixta ponderada de Rivex35, Nasdaq y el Nikkei. La gente tiene que decir, pero es bueno, al menos, es dinámico de segunda generación. Bueno, la gente se va a casa con una libretta de otro color. Bueno, me lo ha dicho, hombre, me lo ha dicho Fulano, que lo conozco de toda la vida. No me habrá engañado. Sí, sí, porque le han dicho que si no te engañas se va a la calle. Sí, sí, es así, es así. Porque tiene que colocar 30 a la semana o 25 o 40 y si no pondrán a otro que lo hará. Entonces se están vendiendo, pero detrás la gente decía, bueno, pero esto que me has colocado, ¿esto qué es? Nada. Madoff, habéis visto el de Madoff, lo han metido en la cárcel. Me pregunto por qué solo lo han metido a él. O sea, esto también es sorprendente. Y todos los grandes directivos de bancos de todo el mundo que le confiaban el dinero, ¿me podéis hacer creer que no sabían lo que estaban haciendo? Con mi especulación. Pero la gente me dice, pero ¿en qué invertían? En nada. Burbujas. En nada. O es como la ruleta. En la ruleta tienes el rojo, el negro, el par y el impar. Pues ahí decían, pues bueno, vamos a apostar si el precio del cobre en el año que viene habrá subido no sé cuánto. Es decir, pura especulación. Productos estructurales que eran mercados de futuros, mercados de derivados, de divisas, la especulación con las divisas. George Soros le hizo caer la línea exterlina, ahora está huyendo el euro. Más del 95%, y esto es duro, ¿eh? Más del 95% del dinero que se mueve cada día en el mundo responde a especulación. Detrás no hay economía real. Después de dos años de crisis seguimos haciendo lo mismo. El otro día preguntaba a compañeros que están en banca. Decía, ¿qué estáis comercializando ahora? Exactamente lo mismo. Productos estructurados con especulación económica, creando burbuja. Pero claro, la culpa es del banco, la culpa es del banquero, que son muy malos, como decía la tuya, que somos la causa de los males del mundo, me decían, o la culpa es de todos. Porque ahora viene otro tema. A mí durante 30 años de profesión, nadie jamás en toda mi vida profesional, ningún cliente me preguntó ni a mí ni ningún amigo mío, tengo muchos amigos en banca, jamás nadie nos preguntó ¿qué vas a hacer con mi dinero? ¿A quién va a servir mi dinero? ¿A quién se lo vais a dejar? O la pregunta que hacía alguien en el libro, ¿a quién sirve mi dinero? Porque el dinero no está en el banco, el dinero sale y va al mundo. ¿Con qué criterios lo vais a dejar este dinero? Nadie me ha preguntado esto. La gente primero no preguntaba nada, luego me decía, oye, ¿cuánto pagas? Y se decía, oye, que allí pagan más, pero todavía con un tono ingenuo. Los últimos años amenajas. Cuando te decían, oye, viene el señor tal a renovar el depósito que le ha vencido. Te escondías debajo de la mesa. Dios mío, no, este no. ¿Y cuánto le vence? 100.000 euros. Bueno, bueno, te hacías pasar ya temeroso decir, bueno, hola, don fulano, con una cara así. ¿Qué tal? ¿Qué le trae por aquí? Vengo a renovar. Tengo 100.000 euros. ¿Qué pagáis ahora? Una cara así. Bueno, ahora estamos pagando un 5%. ¿5? Hombre, por favor, se ha quedado, don, pagan el 5.25. Y me dan un juego de sartenes. Repitiendo la broma de las sartenes. No, no, pero era así. Yo mejor un cliente de toda la vida, que incluso en épocas de dificultad le habías ayudado, decía, oye, el dinero es el dinero. Si aquí dan el 7 y tú me das el 5, estoy perdiendo. Yo tengo que ir donde me den más. Este es el criterio que ha movido el mundo. El dinero me tiene que dar dinero sin hacer nada. Y esto es un error. No existe esto. No existe. El dinero no puede dar dinero sin hacer nada. Este crecimiento es una enfermedad. Mirad, en el cuerpo humano he empezado con una imagen orgánica del mundo. La mejor imagen orgánica es el cuerpo humano. En el cuerpo humano, cuando un grupo de células empiezan a crecer sin tener en cuenta la totalidad, a esto le llamamos cáncer. Y provoca la muerte del organismo y de las células. Y en cambio, en esta sociedad global, hay células que quieren crecer continuamente y nos damos cuenta que esto es un cáncer social que no tiene sentido. Que está provocando muerte en esta sociedad. Y queremos crecer y crecer y crecer. Pero todos. O sea, nadie es inocente aquí. Los clientes me venían y me decían, vamos, que alguien me... Y ahora igual. Coger los periódicos desde hace 15 días. Guerra de intereses bancarios. El banco tal sube al 4. Seguida al cliente, procesión ya de clientes a los bancos. Oye tú, que este ha subido al 4, ¿cuánto estás pagando tú ahora? Hombre, es que yo estoy en el 3. O subes yo me voy. Esta es la realidad. Nadie pregunta, ¿qué vamos a hacer en el mundo con este dinero? Nadie se pregunta si estos cientos de miles de millones que se están moviendo en el mundo especulativamente o especulativamente o sirviendo a las empresas más poderosas que les permite que cada vez les llega más dinero y pueden tener más poder y hundir a las más pequeñas, que esto es lo que está pasando. Si en vez de esto dijéramos, yo no quiero que con mi dinero se hagan en el mundo cosas en contra de mis criterios. Quiero que mi dinero en el mundo esté alineado con mis valores. Antes hablábamos de las guerras y todo esto. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Porque es uno de los negocios más fundamentales que hay. Mueve cientos de miles de millones los negocios de las armas. Y además, y este es un tema que no sé si lo acabaremos algún día, el tema de los paraísos fiscales, con el tráfico de armas se plantea el dinero de la droga y la prostitución en los paraísos fiscales. Y si alguien alguna vez apodiera un paraíso fiscal o le han contado, os sorprenderíais a ver qué entidades están por allí. A veces con nombres camuflados y a veces directamente sin ningún pudor. Y las guerras se financian con nuestro dinero, las empresas que contaminan se financian con nuestro dinero, las empresas que hacen explotación infantil, etc. Porque las empresas solo pueden encontrar financiación en un solo sitio, en bancos y cajas de valor. Y mientras no pongamos criterios éticos, el dinero sirve para lo que sirve. Y aquí de nuevo tenemos la opción de la libertad. Es decir, con mi dinero esto no lo vas a hacer. Esta es la opción de la libertad, la opción de la conciencia, la opción que se conoce como banca ética. Es decir, mi dinero, mientras yo no lo utilizo, quiero que sirva para transformar el mundo. Siempre está transformando el mundo. Siempre. El dinero no está nunca ocioso. Si tú solo hablas de tipos de interés, estás alineado con todo esto. Y muchas veces, y esto nos pasa a veces que hablamos con las ONGs, tú tienes tus ideales, estás en un mundo luchando por la paz y ayudando a los dignificados de la guerra. Pero el dinero de la ONG está en una entidad, a lo mejor, especializada en financiar en empresas de armas. Es una contradicción. Así no vamos a cambiar el mundo. El problema que tenemos socialmente el ser humano, seres humanos tenemos como tres áreas de actividad interior, que son el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Y los pensamientos y los sentimientos están muy claros. Son muy humanitarios. Casi todo el mundo. No conozco a nadie que sea perverso ni idea. Muy pocos. El mundo, sí, sí, esto, lo otro y tal. Pero ah, señor, cuando llega el dinero, que es nuestra voluntad, el dinero es nuestra fuerza, nuestra capacidad de transformar el mundo, esto es aparte. La gente dice, no mezcles. Una cosa es una cosa u otra. El dinero es el dinero. Negocios son negocios. Pues no, hay que mezclar. Hay que mezclar. Porque lo que hemos hecho durante décadas, con nuestro dinero, cuando vamos al banco amenazando al director, de cuánto me pagas si no me voy, lo que vamos haciendo es entregar nuestra voluntad. Hemos entregado nuestra fuerza, nuestra voluntad a los bancos. Y les hemos dicho así, aquí tienes mi fuerza, puedes hacer con ella lo que quieras. A cambio esto ha sido una vagina, una cubertería, unas sartenes o lo que sea. O un tipo de interés muy interesante. Esto es lo que hemos hecho. Luego decimos, claro, es que los bancos tienen el poder del mundo. Ahora se lo hemos dado. Claro que sí. Y cada vez tendrán más porque van a quedar menos con toda la crisis de las fusiones y tal. Y entonces nos dejamos seducir. ¿Es tan fácil seducirnos y comprar nuestra voluntad? Si a un 4 no es suficiente, voy a subir al 5, al 6 o al 7. Y habrá un punto que se dice, hombre, yo por un punto no cambiaría. Pero claro, es que si me dan mucho más, claro, es que pierdo dinero. Pam, esta es la trampa. Y a partir de ese momento hay un límite, un tipo de interés o un regalo atractivo a entidades que vuelven a regalar televisores. Y te vas a decir, tráeme tu nómina, te regalaré 500 euros. Yo pensaba, sí que es importante recibir domiciliar un nómina a un banco que te regalen 500 euros. Fijaros si es importante que os dan regalos, os dan dinero, os regalan televisores. Os están diciendo que vuestro dinero es muy importante. Por tanto, si es importante, no lo vendáis a un precio tan bajo. Tu dinero puede servir para ayudar a cambiar el dinero. El tema de la banca ética nació hace muchos años. En la época de los años 60 en Estados Unidos hubo la guerra al Vietnam, como sabéis, una guerra mediática también, con manifestaciones en contra de la guerra y tal. Y ahí la gente descubrió algunas ONGs y algún grupo cristiano de estos importantes que hay por allí, que sus ahorros o sus fondos de inversión financiaban directamente la guerra al Vietnam. Y esto fue una sacudida muy fuerte. Pusieron un grito en el cielo. Dice, ¿cómo es posible nosotros ONGs financiando la guerra al Vietnam? Y esta es la pregunta. ¿Cómo es posible hoy que existan 50 guerras en el mundo? Que permitamos lo que he dicho todo? Porque es posible. Cuando les preguntaba, decían, bueno, ¿qué has hecho con tu dinero? Lo que hemos hecho todos es llevarlo al banco y decirle al director que dé el máximo posible. Y el director lo hace bien. Si tú dices que dé el máximo, pues lo invierten las empresas que más rendimiento dan. Entonces, da más rendimiento una empresa que contamina que una que pone recursos para no contaminar, porque se tiene que gastar el dinero. Y gana más una que hace explotación humana e infantil que una que respeta los derechos humanos. Esto es evidente. Y claro, en armas da muchísimo. Por eso no acaban las 50 guerras. Yo he estado en charlas en universidades, en congresos, y una vez estaba hablando de esto, que las guerras las financiábamos nosotros y tal. Esto en la Universidad de Santiago de Compostela y la gente de allí, los estudiantes, los profesores, se sintieron heridos. Pero las cajas de arroz de Galicia no, ¿verdad? Dijeron, hasta a ver. Y digo, mira, yo tengo por costumbre nunca dar nombres porque a mí no me toca. He estado 30 años en una caja, ahora no me toca a mí ir a pregonar quién hace qué. Pero había imponentes de Justicia y Paz, de ecologistas en acción, bueno, de otras ONGs, ¿no? Y dijeron, ya vamos a contestar nosotros. Y sacaron documentación y dijeron, ¿cajas de Galicia? Pues mire, pero en un momento, pam, 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 mire, tal y tal, acaban de dar un crédito, hace pocos meses, de no sé cuántos millones de euros, a una empresa muy importante que está en Vitoria, que fabrica armas. Antes hacía minas antipersona. Os aconsejo ver un libro de Gervasio Sánchez, que lo se llama, le dieron un premio a las fotos de lo que han provocado las minas en el mundo. Hay que verlo. Es insoportable, pero hay que ver ese libro y ver cómo hemos contribuido porque España es uno de los países que más minas antipersona fabricaba. España, que somos unos pobres, bueno, iba a decir desgraciados en economía, no, no tan desgraciados, pero tal, en el tema de armas estamos bien. Hemos subido en el lugar del ranking al lugar 7 de la venta de armas en el mundo. Esto hay que decirlo. Da igual que el gobierno sea de derechas que de izquierdas. Esto no lo para nadie. Entonces, fabricaban minas antipersona, cuando las prohibieron, pasaron a fabricar bombas racina. Antes matábamos desde abajo, ahora no es legal, pues matamos desde arriba. De momento es legal, ¿no? Cuando prohíban las bombas racimo, pues haremos bombas laterales o yo qué sé qué haremos. Entonces, bueno, dieron un crédito de X millones de euros a esta empresa para la guerra de Sierra Leona, concretamente. Un crédito a devolver en cinco años. Y decía la gente de Justicia y Paz, daros cuenta que en Sierra Leona por lo menos la guerra va a durar cinco años más. Porque imaginaros qué desastre económico que mañana firmarán la paz. ¿Qué hacemos con las armas? ¿Cómo devolvemos el crédito? Hay que mantener la guerra como sea. Pues un tema de negocio. Igual que en Estados Unidos. ¿Sabéis lo que era el negocio de las armas en Estados Unidos? Por eso, en plena guerra con Saddam Hussein, George Bush y Tony Blair le seguían vendiendo armas a Saddam Hussein. Uno puede ser la guerra y lo otro son los negocios. No mezclemos. Es así, ¿eh? Es real. Entonces, claro, en Estados Unidos, cuando vieron esto con la guerra del Vietnam, la gente dijo, esto no puede ser. Y nació el concepto de banca ética con gente que dice, yo no puedo permitir, por mis principios, por mis valores, por mis ideas, por mis creencias, que mi dinero sirva para según qué cosas. Hay que crear un tipo de banca que sí, que invierta el dinero, que tengas beneficio, pero el beneficio no puede ser el objetivo de un banco ni puede ser el objetivo de una empresa. El beneficio, en cualquier caso, será el resultado. El objetivo es tú qué quieres hacer. Hazlo bien y crearás riqueza. Y el beneficio te indicará que lo has hecho bien. Pero cuando pones el beneficio como objetivo, nada importa. ¿Qué es el mercado? Y hemos creado un modelo que es insoportable. No podemos seguir trabajando así. No lo vamos a cambiar de golpe. Por eso va a ser tan difícil salir de la crisis. Porque es un cambio de cultura. Un cambio de responsabilidad individual. Es decir, yo tengo que empezar a comportarme en el mundo de otra manera. Y si soy empresario, voy a pagar salarios dignos. ¿O es que ganaré menos? Sí, igual, probablemente tampoco lo necesites. En treinta y pico años he conocido miles de clientes muy ricos. No son felices. También se mueren con el saldo de la cuenta a tope. Se toman pastillas tranquilizantes. Tienen que ir al psicólogo o al coach o al no sé qué. Porque su vida no tiene sentido. Es decir, unos de este dinero que circula, que tendría que llegar a todos, absorben la parte que tocaría a otros. Los otros se mueren de hambre y a ellos esto no les hace teoría. Hay que cambiar el paradigma de todo esto. En el consumo y en el ahorro. Y en el ahorro hay una potencia fortísima. Es un concepto revolucionario, un concepto de banca ética. Porque la banca, como decía antes, mueve cientos de miles de millones. Hasta ahora solo se ha competido por tipo de interés. Cuando pase como ahora nos está pasando a nosotros, en Tríos Banca estamos creciendo muchísimo y viene gente a traer cantidades importantes. A mí me han abierto una cuenta con tres millones de euros un 15 de diciembre. Sacadas de un banco muy importante. Un director de un banco que le sacan tres millones el 15 de diciembre se quiere pegar un tiro. Porque le hunde el ejercicio. Le dijeron, dime que te pagan, que yo te pago un 2% más. Y bueno, si no se lo van a pagar. Seguro que me pagan menos. Pero voy por un tema de ética y de responsabilidad. Y el otro dijo, no, ahí ya no tengo armas. No tengo defensa. Ante la conciencia no tengo defensa. Y esto es lo que pasa hoy. Entonces podemos seguir competiendo en precio. O podemos empezar a competir en ética y en valores. Y cambiar de un modelo social. Y esto depende de nosotros. Y cuando alguien me dice, oye, este es un soñador, esto es una utopía. Que es lo que diráis muchos o lo pensaréis. Es lo que me dijeron cuando dejé mi profesión en la caja de euros después de 30 años para venir a Trio 2 Bank. Mis amigos me decían, bueno, uno se pensaban que me había vuelto loco, que me había metido en alguna secta rara. Me llamaban preocupados. Pero si te van a prejubilar y puedes vivir sin trabajar, tonto. Pues yo no quiero vivir sin trabajar. Me han dado la oportunidad por primera vez en la vida de hacer algo que tiene sentido para mí. Entonces, no lo entendía. Segunda frase. Es un soñador. Tú te crees que vas a cambiar el mundo. El mundo no se puede cambiar. Claro, ¿qué significa esta frase? Esta frase es un reflejo de un problema que tenemos hoy en el mundo. No sé cómo vamos de tiempo. Mal, ¿no? Voy abreviando ya. Ya acabo. Pero os tengo que contar esta anelda porque hay que avisar. Porque estamos, sabéis que es una época que hablan de epidemias. Y nos han hablado de la gripe aviar, del virus de la gripe A y no sé qué. Y la epidemia es muy contagiosa. Actualmente hay una que es la más contagiosa y es casi una pandemia. Y la reconoceréis, la tengo que avisar. Es la pandemia de la asquerosis múltiple. Lo vais a reconocer porque cuando a alguien le afecta, es muy contagiosa. Hay que vigilar. Reconoceréis a los afectados porque se les hace una mueca. Así. Y cuando dices algo bueno, interesante, oye, vamos a hacer esto, algo positivo, algo bueno en el mundo tal, dices, no vale la pena. No lo vas a conseguir. Y se queda la cara así y se va contagiando. Y cada vez hay más gente que va, uy, esto no lo entiende. Y esto es contagioso. Se está extendiendo este desánimo, este contagio de que nada vale la pena, nada se puede cambiar. Digo, pues mira, no es cierto. Lo bueno también se contagia. Esta es mi experiencia en los últimos cuatro años. Cuando uno decide cambiar él, solo cambia si cuando cambia uno mismo y es coherente, descubres que empiezas a tener influencia en tu entorno. Y empiezas a contagiar otro tipo de epidemia de entusiasmo, de coraje, de ética, de valor. Esas cosas antiguas que se habían perdido se pueden recuperar y se contagian. Esta es mi experiencia y esta es mi llamada a la gente. Es decir, primera, cambio personal. Segunda, extender la epidemia. Hay que crear una epidemia de ética y de entusiasmo y de coraje para cambiar esto. No nos podemos dejar arrastrar por este desánimo, por esta asquerosis que te decía, de que todo, nada, no lo conseguirás. Siempre que hay una buena idea, alguien se empeña en decir que no lo vas a conseguir. Yo me acuerdo, ahí veía un libro que se hizo famoso, La conjura de los necios, que en la portada ponía una frase, decía, cuando sale un genio, enseguida se la reconoce porque todos los necios se confabulan contra él. Y lo mismo pasa con las buenas ideas. Cuando sale una buena idea, hay un montón de gente que lo importante es hundir esa idea, sobre todo para que no me obliguen a cambiar y yo pueda seguir como estaba. Y esto ya no vuelva, ya no toca en esta época. Ahora es época de cambio. También os propongo como cuarta propuesta o quinta, os he hablado de la donación consciente y libre, mi quinta propuesta y última para ir acabando es la banca ética. No permitáis que con vuestro dinero en el mundo se hagan cosas en contra de vuestros principios. O, dicho al revés, buscad como vuestro dinero, mientras no lo utilizáis, puede ser un instrumento de transformación del mundo porque esto es posible. Y ahora sí acabo, me gusta acabar siempre con algún tipo de poema, alguna frase, como no he traído ninguno escrito para leer, cito uno muy breve, de un poeta catalán que murió hace pocos años, que me gustaba mucho, se llama Miguel Martí Pol, y decía, referente a todo esto, que todo está por hacer y todo es posible todavía. ¿Quiénes, sino todos? Yo os animo a que os apuntéis a esta reflexión y a este cambio personal. Gracias. Muy controlado, muy bien al tiempo. No te preocupes, la verdad es que somos de esos días en los que recordar el tiempo te duele particularmente, ¿no? Porque yo creo que has tratado muchísimos temas y a un nivel excepcional. Normalmente tenemos un hueco para hacer unas preguntas y ese hueco quizá es ahora más pequeño, pero yo os animo a que preguntéis algo a Joan. De todas maneras, bueno, del banco casi nunca hablo, no has contado nada. Aquí han venido compañeros, hemos dejado información, si alguien quiere más, esto lo encontraréis en la página web o pedís información a los compañeros, os lo enviarán. Pero el rato que teníamos yo prefería hacer una reflexión más filosófica de los detalles de un banco, pues esto lo podemos explicar ahora, luego lo pedís y así. A mí me gustaría saber cómo te puedes enterar que no te invieras a los bancos. No lo vas a saber. No se puede saber porque si lo preguntas, yo por ejemplo durante 30 años que estuve en la caza yo mismo no lo sabía. Yo sabía la parte más visible, ¿no? Entonces, mientras no exista una ley de transparencia, nosotros por ejemplo, voluntariamente, porque la ética puede ser una decisión, mucha gente va a decir, pues que saquen leyes para controlar a los bancos. Pero ¿por qué necesitamos la ley que nos obligue? Si lo podemos hacer desde la libertad, ¿no? También me preocupa el tema de los controles, porque cada vez hay más controles. Y hay una frase que de vez en cuando aparece, a mí me da un cierto temor, que es el nuevo orden mundial. No sé si un G20, un G30, un G40, que organicen el mundo y nos digan lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que comportar. Y me gustaría una sociedad libre, que nos comportemos bien, porque desde la libertad lo estamos haciendo. Entonces nosotros hemos decidido, todo aquello que hacemos con el dinero, todo lo que invertimos, lo publicamos, o en una revista trimestral que os hemos dejado por aquí, que puede recibir quien quiera, aunque no sean clientes, o en la página web, que allí pone ¿quién financiamos? Y está clasificado en tres sectores. ¿Verdad? Que pone en el área de la cultura, que son los tres que financiamos, cultura, ecología y proyectos sociales. Pero no obliga a la ley. Con lo cual, si tú vas a una entidad, la entidad o te dirá algo, lo que le guste, o te dirá que no lo sabe. Entonces, no lo puedes averiguar. No lo sabes. Hombre, en algunos fondos de inversión puedes ver que... Pero hay otras cosas que no lo sabrás. Si han dejado dinero a una empresa que está contaminando, es que esto no lo sabrás. No hay la lista. No se puede saber. Yo, por ejemplo, si pienso que compro, si lo necesito, y a quién compro, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no me hace falta. Pero hay muchísimas veces que voy a mirar, por ejemplo, la ropa, que es imposible saber dónde está hecho. Y además ya hay toda una sofisticación, el salón de ropa, no sé qué, etcétera, pero no te ponen exactamente dónde está fabricado. Eso sí que se podría decir. Sí. Yo creo que en principio, estando a un lado, se ha elegido que está fabricado, pero sin embargo, se comproba que hay algo que no es así. Incluso entiendan de estas que vienen de suerte, no sé dónde. Le digo, no sé qué, pero ¿dónde está esto? No tienen ni idea al que me ha ido la agenda. Y luego hay un problema, porque hoy en día, aunque yo esté consciente, que sea consciente de ello, es que todo está hecho fuera, todo. Pero entonces ya digo, ¿de qué manera se han trabajado niños, se han respetado en la clínica? Nadie lo sabe. Y yo tampoco tengo que entender nada. En el tema textil es muy complicado. Empiezan ahora a existir certificadoras del tema ecológico y el tema de comercio justo, pero realmente es difícil, ¿no? En el tema de la alimentación es más fácil porque hay empresas certificadoras y para mí la primera ecología es que es preferible comer manzanas de aquí que no que te las traigan. La gente dice, hombre, pues qué pobre gente, entonces les ayudamos. No, porque los que exportan son los que se forran y la gente allí vive en condiciones miserables. Entonces, en el tema alimentación es más fácil controlar el tema este. En el tema textil se están empieciendo, hay campañas, hay entidades como, por ejemplo, Setem, creo que Intermón y otras que hacen la campaña ropa limpia, investigan, pero hacen falta muchos recursos porque antes investigaban a las compañías pero ahora las compañías subcontratan a otras compañías que subcontratan a otras y la que hace explotación infantil es la última y como no tengas muchos recursos para investigar te pierdes en el camino, ¿no? Entonces, es complejo, es difícil. Hay revistas que informan de cosas, por ejemplo, hay una revista que se llama Opciones que está por Internet, ahora me han dicho que he salido otra pero no me acuerdo el nombre, es complicado, es complicado en el tema textil, en el tema que os decía madera, sí que hay madera certificada FSC, o sea, no es fácil, o sea, lo que he propuesto es una propuesta de inicio de cambio, o sea, no puede pasar uno del negro o blanco porque es imposible y además si quieres ser talibán te desesperas porque más te descubres en tus propias contradicciones, o sea que es una voluntad de cambio, ¿no? Claro, pero en la alimentación ecológica es donde es más fácil, en el textil y tal es complicado, hay que... Nosotros sí, pretendemos que la política al menos sea diferente, a lo tanto cuando me pregunta que cómo hacemos, digo, no me preguntes a mí que yo soy un directivo, entra en la oficina cuando yo no estoy, yo estaba en la oficina de Barcelona antes, ahora estoy dando vueltas, ahora he dejado de ser catalán para ser universal, pero decía, entra un día que no esté y pregunta a los empleados cómo se encuentran porque yo no te puedo contestar, ¿no? En cuanto a salarios, nosotros publicamos, no lo que cobra cada uno porque esto no se puede decir, cada uno tiene derecho a la confidencialidad, pero publicamos la diferencia entre el salario más alto y el más bajo, que en banca está, ni te cuento, no sé, ya quitando los que cobran millones entre cargos normales y de entrada está en 70 y pico, me parece la diferencia y nosotros no sé si estamos entre el presidente y el que acaba de entrar, de auxiliar de entrada, creo que hay una diferencia entre 6 o 7, o sea que es, ahí se mira esto, ¿no? Y se intenta, pero probablemente igual algún empleado te diría, pues no, porque a mí me tratan mal, hombre, espero que no, ¿no? y procuramos que la política sea de incoherencia con esto que estamos diciendo, más que procurar, o sea, los que hemos venido al banco hemos venido por vocación, si uno no deja 30 años de profesión a punto de jubilarse, si no es para una cosa y como yo son los demás, entonces intentamos, se puede siempre mejorar, seguro que alguien diría, pues han hecho este fallo y el otro, yo que tengo la costumbre antes de ir a dormir, de repasar lo que he hecho durante el día, me fastidia mucho cada día y a ver que los defectos pasan días y no los cambios, ¿sabes? Entonces, relaciones humanas son errores, pero la voluntad es esta, es decir, en la empresa, o sea, el banco cuando se creó, y esto suena cuando la gente dice, no me lo creo, bueno, se creó con el objetivo de ser un instrumento de transformación social, es decir, la misión del banco es contribuir, desde el mundo financiero, contribuir a un cambio de la sociedad, para eso se creó el banco y la gente que entra cuando la selección de personal que hacemos se mira ante todo el tema de los valores, la vocación, a mí da igual que uno tenga cinco másters y cuatro, todo da igual, lo que queremos es, hombre, gente con experiencia en banca, pero con corazón, o con valores, o con el gámale como quieras, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que los empleados están todos muy contentos, siempre, seguro, somos ya 90 o 90 y pico, seguro que encontrarás a uno que no está tan contento, probablemente, además tenemos que trabajar mucho y tal, pero yo creo que te contestarían bien, me gustaría pensar. ¿Alguna cosa más? Has hablado de que la clave para este cambio es la conciencia, ¿podrías dar unas claves en este sentido de ampliación personal y de lo que has dicho que al final del día ahora es lo que pasa? Antes lo he dicho, lo que pasa es que según qué ámbitos me extiendo más en este tema, pero ya que lo preguntas, yo lo he citado, o sea, para mí es fundamental dedicar una parte del día al trabajo interior, o sea, esto es fundamental, mucha gente lo está haciendo, o sea, yo cuando ahora en conferencias digo que yo por la mañana me levanto y dedico un rato a meditación y luego a estudio de temas filosóficos, espirituales, cuando acabo la conferencia me vienen y dicen yo también, que no les oiga nadie, entonces digo a ver si ya salimos del armario con la espiritualidad, ¿por qué tanta vergüenza si todo el mundo lo está haciendo? Y si no lo hacen lo están buscando, porque es inherente al ser humano, entonces dedica un tiempo simplemente, es que todo te llama hacia afuera, cuando creas un espacio de silencio la invitación es a mirar hacia adentro, lo que pasa es que cuando uno hace tiempo que no lo hace, el primer momento es terrorífico, porque cuando miras hacia adentro lo que encuentras es un vacío y no siempre se aguanta esto, entonces hay que tener el coraje de aguantarlo, ayudarse, hay que recuperar el diálogo, hablamos poco, pero no por internet, hay que hablar, yo a mi hijo pequeño que hacía lo del messenger o no sé qué, pero que hablas con amigos de América o tal, dice no, con los del barrio, pues iros a la plaza y os tocáis un poco y os abrazáis, porque hace falta abrazar a un amigo cuando tiene un problema y sabes estas cosas, hay que recuperar el diálogo, el estudio, la lectura, la poesía, esto que nos ha hecho civilización y que lo hemos dejado del fútbol, del consumo, de la tal, es que hemos perdido el norte, entonces dedicar un tiempo interior, yo recomiendo esto, el tema de la meditación, hay muchos caminos de tipo espiritual ahí cada uno tiene que encontrar el que le parece bien, lo de la retrospección por la noche a mí me ha ayudado siempre, pero corto, cinco minutos, repases el día y carácter retrospectivo y ves como te has relacionado con los demás y ves cosas que aquí he fallado, pero no es para juzgarte, es para tomar conciencia y te levantas por la mañana con la voluntad de ser mejor persona ese día, que casi nunca lo consigues, pero es la voluntad permanente de cambio, esto es lo que tiene que acompañarnos porque esto es lo que nos humaniza, entonces esta es mi recomendación, humanizar la sociedad, pero esto ya cada uno tiene que ver cómo, cuándo, lo que nos sirve es la excusa, es que no tengo tiempo, sácalo de otra cosa, no mires el partido de los goles del Ronaldo o del Messi o duerme un poquitín menos, tampoco hace falta horas, pasa que cuando haces la práctica de esto cada vez necesitas más horas porque realmente esto es lo que te llena, esta es mi recomendación porque cuando uno hace esto, luego esto lo lleva a su empresa, lo lleva a su banco, lo lleva a su universidad, ya no eres yo en casa soy esto, sino que intentas incorporar y lo que hay que suprimir es esta esquistofrenia de que en casa soy una cosa y en mi trabajo soy otra. Esto provoca sufrimiento al que lo duela. ¿Por stream qué es esto? Stream es el directo, es el directo que tenemos, es que lo están viendo aquí unas cuantas personas también desde casa. No voy a poner más en posse más. Había otra pregunta. Sí, la última, por favor, o la última ya. Sí, me gustaría saber dentro, me gustaría saber dentro de todos los temas que ha abordado de su propuesta de inicio al cambio, me parece que falta uno y es el del crecimiento demográfico. Usted mismo ha mencionado que dentro de los organismos un crecimiento masivo de células es considerado cáncer y me parece que sería un tema muy abordable en este caso. Sí, no lo he tocado directamente pero he hablado de la educación. Entonces, si trabajáramos en aumentar, en dar educación a millones de personas que no pueden acceder o accedieran, desde su libertad decidirían lo que hacen. O sea, yo creo que hay que luchar por la educación y por la libertad del ser humano y desde esa libertad el ser humano ya sabrá lo que debe hacer. Pero hoy una gran parte del mundo especialmente que hay que decir que según que sitios por ejemplo Sudamérica y África y también Asia no podemos seguir permitiendo esta explotación que se está haciendo de la mujer. La mujer es un objeto en muchas partes del mundo. La mujer es una fábrica a producir hijos porque es lo que le obliga y tal y cual. Entonces, si luchamos por el derecho a la educación y respetamos la libertad, yo no puedo decir a la gente si tiene que tener o no tiene que tener hijos. No es mi ámbito. No tengo derecho. Pero, sí que puedo ayudar y desde la educación ya decidirán lo que quieren hacer y si van a tener diez hijos o quince o uno o ninguno. Pero es desde la libertad y desde la educación que vendrá la respuesta. Creo yo. De todas maneras, hay quien te diría que este crecimiento o lo frenamos desde la educación y desde la libertad o vendrán debacles como ya están viniendo que van a reducir una gran parte de la... Hay gente que cree que realmente no vamos a ser capaces de parar este cambio climático y van a venir a millones de personas son visiones pesimistas yo no quiero pensar en esto pero yo no quiero decidir estas campañas de natalidad lo que tienen que hacer yo creo que yo no tengo derecho yo cada cual sabrá lo que hacer pero sí que tenemos que ayudar a desarrollar la educación y la libertad y de allí vendrían muchas soluciones a los problemas Entonces, bueno no permitir que se vulneren los derechos humanos Hoy hablábamos ¿Por qué estamos permitiendo que se fabrique en China? Y que se haga todo lo que se hace ¿Por qué rendimos pleitesía a China? Se están todavía ejecutando más de 20.000 personas al año en China porque hay pena de muerte tal, no hay derechos humanos pero claro nos fabrican barato o nos interesa tener la acción Pues no No O sea hemos separado una vez más a nivel político lo que nos interesa económicamente Bueno, nos interesa interesa a no sé quién Hemos deslocalizado producción de aquí y se hace en China en Tailandia en Birmania y tal Pero en cambio no exigimos los derechos humanos de esos países Ahí tenemos una responsabilidad Si hubiera derechos humanos este problema probablemente habría cambiado de rumbo Pero yo no soy partidario de decirle al otro lo que tiene que hacer Para mí el respeto a la libertad es sagrado Pero es un problema No lo he tocado porque bueno muchas cosas no he tocado Esto es una charla informativa provocativa no es mucho La última pregunta Bueno, esto pone un poco en evidencia para mí esto nos a veces yo hablaba del arte de las culturas para mí no es esto esto es la mercantilización del arte Esto o que se pague no sé cuánto por un futbolista o por ejemplo en Barcelona hay un proyecto de remodelar el campo del Barça que vale 300 millones de euros para que unas cuantas personas más se sienten o hay una entidad que va a dar 300 millones de euros para financiar una de esto de Fórmula 1 todo en el mismo paquete tantos millones de Picasso la pregunta es en dónde tenemos los valores este es el tema es que forma parte de lo mismo me da pena porque cuando ves la globalidad lo decía antes para mí ya sé que es muy tarde pero para mí la imagen orgánica que decía del cuerpo humano para que hagáis una idea de lo que estaba diciendo en el cuerpo humano hay un órgano que es el corazón el corazón a pesar de que cuando era pequeño en el colegio me decían el corazón es una bomba aspirante impelente es una asquerosa esta definición una bomba aspirante impelente es que ya es feo ya se ve que no puede ser cierto porque es feo entonces no es ninguna bomba una bomba es una cosa mecánica el corazón cuando le llega la sangre venosa que ha pasado por todo el cuerpo ha pasado por todas las células llega a un punto curiosamente en la entrada de la sangre la cavidad la llaman aurícula que es casual porque aurícula viene de auricular viene de oreja ¿por qué le llaman aurícula como una cavidad del corazón? porque el corazón escucha la información que lleva la sangre y en función de esa información de todo el cuerpo luego pasa a los pulmones coge más o menos oxígeno en función de esa información y luego lo envía otra vez al cuerpo pero no como una bomba una bomba sería siempre igual mecánico y el corazón envía a cada célula del cuerpo lo que necesita porque cuando tú estás estudiando te envía mucha sangre oxigenada al cerebro y cuando haces la digestión va más sangre al aparato digestivo y cuando estás corriendo por la calle va a las piernas el corazón tiene la visión global del cuerpo y reparte la sangre oxigenada que es la vida en función de las necesidades bueno pues lo que es la sangre en el cuerpo es el dinero en el organismo asociado y los bancos tendrían la misión de hacer de corazón imagínate cuán lejos estamos y detectar dónde tiene que circular esta sangre ir circulando para que llegara a todas las células para que tuvieran vida porque si en el cuerpo la sangre no llega a todas las células se cangrena y se mueren entonces lo que está pasando en esta sociedad un grupo de sangre de dinero se acumulan grandes bolsas y otro sitio no llega ya no digo solo dar por lo menos hacerlo circular entonces cuando ves que para un cuadro pueden llegar 100 millones de euros para un no sé qué de fútbol no sé cuánto me da un sentimiento más que de tristeza es de dolor por decir no nos damos cuenta que una parte de nosotros está muriendo por esto pasa que no tenemos esta conciencia si a uno de nosotros se le estuviera cangrenando un pie no diría bueno no es el pie no es tu pie eres tú cuando se está muriendo otro ser humano todavía no tenemos esa conciencia que algo nuestro se está muriendo y no es poesía esto de vida y además cuando uno conoce las leyes universales o las empiezas a intuir todo aquello que no tomas por conciencia te va a venir por otro lado hay unas leyes universales de compensación han hablado de ellas todas las religiones y uno creerá o no creerá pero la vida tarde o temprano a veces es muy tarde te va a pasar una factura pero no como un castigo te des cuenta que esto que haces es un error entonces para mí gastar 100 millones de euros en un cuadro sea Picasso sea quien sea es un profundo error el arte no debería mercantilizarse de esta manera y el dinero en este momento es más necesario que vaya a través de esto pero repito coger cualquier ejemplo de cada día un chaval yo mi hijo pequeño jugaba a fútbol hasta que se rompió el pie jugaba a estos cadetes de un equipo y tal y había chavales de 16 años que estaban ganando en esa época 3 millones de pesetas al mes ya habló hace años el fútbol que mueve el fútbol jugadores de tercera emisión digo fútbol por decir algo o el baloncesto o no sé qué y tal entonces cuando miras todo esto hay pobreza en el mundo no es la época de más riqueza económica de la historia de la humanidad nunca ha habido tanto dinero en el mundo como ahora o sea no hay pobreza hay un error en la distribución de la riqueza este es el problema para mí esto solo es un símbolo de este error del que he comprado el cuadro no será más feliz por tenerlo colgado en su habitación si hay una última pregunta si puede ser que nos la hacen por twitter bueno el streaming lo estamos emitiendo y luego también hay gente siguiéndonos en twitter y bueno es español es español bueno entonces pregunta un usuario periodismo humano si internet permite también a los bancos ser tecnológicamente independientes y buscar sus propios canales de clientes bueno internet yo antes lo decía internet abre muchas posibilidades también para lo mago y para lo bueno nosotros utilizamos muchísimo internet porque todavía tenemos una red de oficinas tenemos ahora seis oficinas vamos a abrir tres más nosotros sin internet no podríamos tener un crecimiento por tanto nos permite esta difusión también difusión de la conciencia es curioso se nos ocurrió bueno a mí no a los responsables de comunicación del banco hacer esto de facebook que todavía no he entrado nunca pero me han dicho que está muy bien y bueno desde mediados de diciembre ahora tenemos ya más de ocho mil fans de tríodos ocho mil fans de un banco en época de crisis bancaria tú tenías que salir en el Guinness entonces esto la respuesta es decir a nosotros el internet o todas estas redes modernas yo creo que ahí vamos a tener una gran fuerza porque bueno por desgracia en prensa no todo es libertad habría que preguntar también quiénes son los dueños de la prensa y hoy visto como algunas noticias se filtran y no se dejan salir por ejemplo el año pasado Financial Times nos concedió el premio de ser el mejor banco del mundo en sostenibilidad y esto es una noticia porque hay muchas entidades que pugnan por esto yo pasé la noticia a unos periodistas amigos de algunos periodistas que tampoco hace falta decir y al cabo no nos dejan sacar la noticia pasa que le dijeron no nos dejamos sacar esto no es un tema de interés pero entonces en este sentido de momento todavía internet permite que la gente por estos canales de facebook twitter y todo esto también circula mucha porquería pero también lo bueno puede crear entonces yo prefiero el encuentro humano pero no siempre es posible en todo este sentido internet ayuda a complementar esta comunicación muy bien ¿alguna cosa más Laila? nada más bueno yo por mi parte la verdad es que me estaría sinceramente más tiempo yo creo que los temas lo merecen y yo tengo aquí anotadas palabras que no suelen sonar en estas escuelas de negocio no obstante recordar también a todos que el color verde de esta casa tiene un sentido tiene un sentido de valores que tienen que ver con bastante con lo que has dicho tú esta tarde la economía verde la sostenibilidad esta casa fue la primera en España que sacó hace 32 años un máster en medio ambiente que apuesta por la sostenibilidad que tiene varios cursos dedicados a ello y por tanto nos encontramos muy a gusto hablando y oyendo estos temas cuando además se oye a alguien representante del sector financiero hablar de esto pues todavía es más malo cuando además se pone el interés y se transmite la convicción que tú tienes en todos estos temas todavía más con lo cual te felicito porque eres un gran comunicador porque estás haciendo algo en lo que crees que eso también es algo que verdaderamente es meritorio y de admirar y que creo que has hablado de muchísimas cosas que merecerían mucho más tiempo y que yo me siento verdaderamente a disgusto por un lado diciéndote que tengo que terminar pero claro no son horas y segundo creo que no debe ser el principio de una larga amistad porque de hecho ya hemos tenido otros contactos tenemos una presentación de proyectos dentro de dos semanas nos gustaría que asistirais para evaluar los proyectos muchos de ellos tienen que ver con temas de proyectos hechos por los alumnos y que podamos seguir trabajando juntos pero yo creo que eso es un subproducto lo que queda verdaderamente de esta charla es los conceptos de libertad de coraje de fortaleza que tengo aquí apuntados y que sinceramente me han parecido de enorme interés y de valor para todos nosotros y yo creo que le debemos de dar un nuevo aplauso por lo que ha sido gracias